Hola amantes del oeste, antes de comenzar con la historia de hoy, ¿por qué no te suscribes al canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción, así no te perderás ningún episodio y además ayudarás a hacer más grande esta comunidad del oeste. Vamos, anímate, haz clic y suscríbete. Antes de desatar la historia de hoy, asegúrate de formar parte de esta aventura. Muchas gracias, gracias por el apoyo amigos, nos vemos en la próxima historia. El pistolero del noroeste. Autor, Marcial Lafuente Estefania. Capítulo I. El bosque había se llenado de ruidos en los últimos meses, empujando la caza hacia las crestas de las montañas, en huida desesperada por aquella perturbación de sus atávicas costumbres. Los grupos de leñadores pasaban las semanas derribando árboles, llegando a emplear con los troncos de 8 a 10 metros de diámetro, cartuchos de dinamita que hacían caer con estrépito, y grandes destrozos en los árboles vecinos, a aquellos gigantes coníferos. Entre la espesa niebla que cubría el monte Ode, de 11.225 pies de altura, abríase paso con dificultad, frotando las manos entre sí, combatiendo el frío reinante en tal altitud, un joven cubierto con un traje de gamuza. Colgaba de su hombro derecho un Winchester de repetición. La estatura de este joven armonizaba con la vegetación que le rodeaba. Ésta se elevaba sobre los vecinos y él había de destacar al lado de otros, pues no todos alcanzaban los seis pies y medio, que no tendría menos el cazador. Cerca de la cúspide entró en una amplia grieta, en apariencia una gran fisura abierta en la montaña y que era en realidad una inmensa cueva, siendo saludada su entrada por un relincho que procedió al suave empujón, cariñoso sin duda, con que le recibid un hermoso caballo de aspecto salvaje. Golpeó cariñoso a su vez en el cuello al animal, al tiempo que se separaba de él. Segundos después entraba en la cueva un enorme perrazo, que gruñó sordamente, mostrando al hacerlo sus afilados y fuertes dientes al caballo, que retrocedió relinchando y batiendo el aire con sus patas delanteras. No seas envidioso, Cax, dijo el cazador al perro. Rayo, es amigo mío también. Yo sé que os estimáis de veras. Ven aquí, Cax. Aquí, rayo. Los dos animales obedecieron sumisos y a los dos les acarició al mismo tiempo. Uno aullaba entre semiladridos, con movimientos rapidísimos del pequeño trozo que conservaba como rabo. El otro golpeaba con el hocico en el pecho del joven. Minutos después iluminóse la cueva con el resplandor de una hoguera, en la que el joven manipuló en preparación indudable de comida que habría de ser igual o parecida a diario. Carne asada dorándose sobre las llamas y una marmita en la que pronto herviría el agua sobre la que echaría café. De una especie de mochila de gamuza sacó un buen trozo de torta de maíz. Iluminado el joven por la hoguera, veíanse aquellos brazos cenidos por la gamuza que debían ser fuertes como la madera de los arces que cubrían en parte la montaña. El rostro indicaba que no debió llegar aún a la treintena. Los ojos, muy negros, brillaban de modo especial, cuando se levantó con rapidez de aquella postura en cuclillas al fuego al oír gruñir a Cax y salir hacia el exterior de la cueva. Ven aquí, Cax. El perro, aunque continuó gruñendo, se quedó quieto donde estaba, y el joven, con un arma en cada mano, avanzó hacia la salida, ordenando silencio al perro. Trató de escudriñar entre la niebla la causa de la preocupación de Cax, cuyo mal humor iba en aumento, a juzgar por los síntomas tan conocidos por su dueño. No transcurriría media hora antes de hacerse completamente de noche. Cax, mirando con fijeza hacia la entrada de la cueva, gruñía sordamente con más fiereza cada vez. Quieto, Cax, quieto. Volvió a ordenar el joven, al tiempo que se escondía detrás de las rocas, que hacían unos pliegues al lado de la entrada. Transcurridos unos minutos y como no apareciese nadie el joven cogió a Cax, por el collar de carlanca y salió con él, ordenándole silencio en voz baja, teniendo que contener al animal que tiraba de él con una fuerza extraordinaria que habría arrastrado a otro menos, fuerte que su amo. El perro le hizo recorrer muchas yardas, siempre descendiendo en aquel laberinto de abetos, arces y pinos. Era más difícil cada vez contener al animal. Por fin el joven oyó lo que con tanta antelación había captado el oído de Cax. Unos lamentos quejumbrosos y apagados llegaron hasta él. Ordenó silencio a Cax una vez más, y avanzó a pesar de todo con gran precaución. Pero el perro, que acababa de ver aquel bulto caído entre los árboles, ladró con fiereza. —¡Quieto, quieto! —gritó el joven. Los lamentos cesaron en ese momento, pero ya sabía dónde estaba la persona que se quejaba y, siempre conteniendo al perro, se acercó al caído diciendo. —¿Qué le sucede? —¡Oiga! El joven zarandeó al caído por un hombro, retirando la mano con rapidez al sentir aquella viscosidad caliente entre sus dedos. Supuso en el acto lo que sucedía y cogió al herido, extrañándole el poco peso. Cax saltaba a su lado entre grunidos, contento de que no le ordenaran silencio. El joven no se preocupaba del perro. A grandes zancadas de sus largas piernas llegó con rapidez a la cueva, dejando aquel cuerpo sobre las ricas pieles que le servían a él de lecho. Urgó en el fuego, echando ramas secas que se inflamaron en el acto, iluminando profusamente aquel refugio, que debió albergar a varias familias de oso durante los siglos anteriores. De la mochila de Gamuza sacó unos botes, y, al abrir la camisa de lana a cuadros del herido, emitió una exclamación, chasqueando la lengua y fijándose con atención en el rostro. Era una mujer, y una mujer joven, la que tenía ante él. Pasados los primeros momentos de sorpresa, continuó su labor, contemplado en silencio por aquellos dos animales, como si ellos comprendieran la gravedad de la situación. Comprobó que el hombro derecho había sido atravesado por una bala, que debió ser disparada a no mucha distancia de la víctima. No comprendía, sin embargo, que hubieran fallado, de ser así y proponerse matar, como indicaba aquella herida. Cax volvió a gruñir y mirar hacia la entrada. Esto era una complicación enojosa. Aquella hemorragia era preciso contenerla, pero no podía desatender el aviso de su leal compañero. Alguien se acercaba. Con rapidez aplicó un guento en aquella herida y la vendó cubriendo a la joven con mantas. Vamos, Cax. Dijo ahora. El animal, estimulado de esta forma, salió precipitadamente, quedándose detenido junto a la entrada, gruñendo de un modo que el dueño sabía no habría de tardar en arrojarse contra quien o quienes fuesen. Aquí, Cax. Pronto. Con desgana retrocedió el perro, pero sin dejar de gruñir ni dar la cara hacia la parte en que había sido recogida la joven herida. Avanzó el joven con precaución y a los pocos segundos soltó una carcajada, por comprender lo sucedido. Se trataba, sin duda, del caballo de la joven, que vino detrás de ellos. Lo acarició el joven y lo hizo entrar en la cueva, teniendo que demostrar con entereza su dominio sobre aquellos otros animales, que se precipitaban contra el intruso en no buena disposición de ánimo. No fue cosa fácil, pero al fin los otros animales admitieron al recién llegado, al que libró de la silla y de todo el atalaje, pero el caballo se aproximó después de esto hasta cerca de la inconsciente, como si quisiera empujarla con el hocico, cosa que probablemente habría hecho de no evitarlo el joven. Cax se echó cerca de la joven herida, a la que miraba atentamente. El joven terminó de realizar la cura, y después, comprobando de cuando en cuando el pulso de la enferma, concluyó la comida y puso se a comerla con tranquilidad, aunque con aspecto preocupado por la joven. Él iba con frecuencia a Portland, pero no recordaba haberla visto con anterioridad en ninguno de los saloons, que era lo único que visitaba, en Unión de las Abacerías, donde se proveía de cuánto necesitaba en la montaña. Una vez hubo terminado de comer cargó la pipa que llevaba metida en parte en las botas de montar y púsose a fumar, pensando en lo caprichosas que eran las circunstancias y cómo iba a complicar su vida sencilla desde una temporada en que decidió recluirse en esa montaña, evitando todo contacto posible con un mundo del que no guardaba gratos recuerdos. Púsose a pasear contemplado por los ojos semiabiertos del enorme perrazo, que tampoco comprendía todo aquello. No había duda de que dispararon a traición, esto es, por la espalda, y que era lo más probable que la intención fuese matar. Ahora comprendió la razón del fallo. Habían esperado el paso de la joven detrás de algún árbol, pero debió aparecer galopando, causa esta por la que el disparo falló. Fallo que, en realidad, era explicable. Solo unos centímetros más a la izquierda y ya no habría posibilidad de confiar en su salvación. Tenía necesidad de descansar, pero no podía hacerlo ante el temor de que la joven, en su inconsciencia, arrancara el débil vendaje y provocara otra vez la hemorragia que acabase con las pocas energías que aparentemente le restaban. Una detrás de otra, fumó hasta seis pipas, cuando vio moverse a la joven entre débiles lamentos. Cax, que dormía, enderezóse gruñendo, teniendo que ordenarle silencio. La joven abrió por fin los ojos, que miraron sorprendidos cuánto la rodeaba y que no debía comprender, negando crédito a lo que observaba, que supuso fruto de un sueño. ¿Cómo se encuentra? Preguntó el joven. Creí que estaba soñando. ¿Quién es usted? ¿Por qué disparó contra mí? No había demasiado odio en estas palabras ni en sus ojos. Yo no disparé contra usted. Fue Icax quien oyó sus lamentos. Sin él estaría allí abajo, aún, desangrándose. Y el joven señaló al perro, que se había levantado. La muchacha miró a aquel animal y volvió a cerrar los ojos para abrirlos poco después, al sentir la mano del joven sobre su frente. Debe hacer por dormir. Ha perdido alguna sangre y se encontrará muy débil. ¿Es ya de noche? Sí, hace muchas horas que oscureció. Estamos más cerca del nuevo día. No creo le convenga hablar. Oh, mi madre. ¿Estará asustada? ¿Por qué dispararon contra usted? No lo sé. No lo comprendo. Él no pudo hacerlo ni ordenarlo. ¿Quién es él? Debe dormir primero. Tenemos tiempo de hablar de todo eso. Me llamo Milton Drowley. Milton tendió su mano a la joven. Yo soy Priscila Parker. Vivo en Portland, exclamó ella aceptando la mano, que estrechó. ¿Cómo se alejó tanto? Estoy pasando unos días con el equipo maderero que tenemos en las proximidades del O. Este es el monte O. Estamos a 9000 pies de altura aquí en esta cueva. No sabía que existiera esta cueva. Son pocos los que la conocen. No suelen venir por estas alturas. Los cazadores como yo han desertado por esos equipos que ahuyentan la caza. La madera es hoy mejor negocio que la caza. Milton insistió en que no hablase, y ella sumisa, o porque estaba fatigada, se quedó dormida, despertando nuevamente cuando ya el sol iluminaba de modo tenue el interior de la cueva. Va a tomar un poco de café, Miss Priscila. Ello la reconfortará. No comprendo esto. ¿Cómo dijo que se llamaba? Milton Drowley. ¿A quién se refería anoche? Al encargado del equipo, pero no es posible. No son motivos para esto. Explíqueme lo sucedido, se lo ruego. Hace tiempo que tenemos dificultades para enviar la madera con tiempo de cumplir los compromisos. Parece que otros se adelantan a utilizar las aguas que desembalsan en el Columbia por enfrente de camas. La población maderera que ya debe conocer. No es mucho el tiempo que llevo aquí, y bajo de tarde en tarde hasta Portland, donde permanezco el menor tiempo posible. Yo creí que la utilización de las aguas para la conducción de madera era libre para todos. Y lo es, pero acostumbran a respetar los traslados, ya que todos a la vez no podría clasificarse la madera, separando lo que corresponde a unos y a otros. Imagino que ha de ser difícil. Ayer, vi a Philip hablando con unos desconocidos. Comprendí que no le gustó, pero no supongo que sea motivo para desear matarme. No creo a Philip capaz de esto. No son motivos, desde luego, pero si no imagina que haya otro enemigo, no hay duda de que ha sido ese Philip el autor o inductor de este crimen, frustrado por bien poco. No puedo creer a Philip así. Mi papá quiso despedirle hace poco y yo lo evité. La ingratitud es moneda que circula, por desgracia, mucho entre los hombres. ¿Cuántos equipos hay con ustedes? Quiero decir, trabajando en esta zona. Nosotros tenemos varias parcelas, pero mi papá asegura que muchos de nuestros árboles han sido llevados a camas por otros vendedores. Ya sabe que cada equipo marca sus árboles. Los nuestros tienen PB, tomadas estas letras de mi, pero los otros usan IRB. ¿Cómo se llaman? Raymond Brenten es el nombre del dueño. Es sencillo modificar esas letras. Ya lo hizo mi papá. Ahora pone 2P. Pero también el número es fácil de convertir en letras. Se notará a pesar de todo. Eso dice mi papá, y marchó a Renir, que es uno de los lugares de embarque. ¿Averiguó algo? No lo sé. Aún no había regresado. Oh. Tengo que levantarme para ir a casa a tranquilizar a mamá. Capítulo 2. ¿No dice que estaba pasando unos días en el equipo? Sí, pero está mi mamá conmigo. El campamento maderero es muy espacioso. Tenemos tres townships registrados y serán necesarios varios meses para echar a tierra tanta madera. Dicen que hay acre cuadrado que pasa de los 10.000 metros cúbicos. ¿Ese Brenten también posee buenas parcelas? Limita con la nuestra, y no es fácil determinar lo que es nuestro o suyo. Mi padre, en una gran calva junto al río que baja de esta montaña y muere en Gladstone, donde se une con otros para ir hasta el Columbia, está construyendo una casa para dedicarse a la cría de ganado. Dice que dentro de un mes podré pasar allí largas temporadas, si lo deseo. ¿Un rancho? Sí. Las primeras reses vienen de Pendlenton, donde son famosas. Efectivamente. Creo que traerá también de California. Brenten ya tiene un gran rancho, y su ganado anda ahora por los pastos que están dentro de nuestras tierras. Mi padre quiso echar a Philip por haberle ordenado que impidiera la entrada de este ganado, pero Philip se disculpó con lo que yo entendí que era justo. No disponía de hombres capaces de enfrentarse con esos locos vaqueros de Brenten. Aseguran que han estado en Sacramento y en las minas de plata de Nevada, dedicándose a todo menos a arrancar mineral. Yo creo que Philip les tiene miedo. Su padre tiene razón. Si no cortan el paso a ese Brenten, se hará el dueño de todo sin respetar a los demás. Eso es lo que intenta. Tiene un batallón de hombres decididos. ¿No admitirían un operario más en su campamento, señorita? Cuando yo hable con papá estoy segura de que le aceptará, pero no vive aquí mejor. Eso he creído hasta ahora. Tengo interés por conocer a Philip y comprobar si es su papá o usted quien tiene razón respecto a él. No necesita averiguarlo, creo que es papá quien está en lo cierto. Esos hombres con quienes usted le vio hablando no eran de su equipo, ¿verdad? No. Estoy segura, pero luego me dijo que eran recién admitidos y que les estaba instruyendo en su misión. Mi padre le tiene prohibido admitir nuevos leñadores. No debía hacerlo entonces. Lo extraño es que me diera cuenta de ello, que no lo hiciera hasta entonces. No se me toma en serio y no es mucho el caso que, por tanto, se me hace. Comprendo. Bien, veamos la herida. Transcurrieron varios días. Aparecieron los chubascos con nieve y Priscila no pudo abandonar la cueva hasta 20 días más tarde, llevándose en el alma un dulce recuerdo de aquella cueva. Milton había ido al campamento para informar a la madre de ella de lo sucedido, pero ésta había marchado a Portland. La joven tenía miedo de quedarse sola y que pudiera ser hallada por quienes intentaron matarla, y buscarían sin duda su cadáver por el bosque sin hallarlo. Aun suponiendo que los lobos se hubiesen ensañado con los restos, siempre quedaría el esqueleto. Milton también temía que se diera esta fatalidad y así dejaron pasar los días sin avisar en casa de Priscila donde, después del tiempo transcurrido, la consideraron desaparecida para siempre. El padre quiso abandonar el asunto maderero, al que no atendía como antes, ignorando por ello si los embarques correspondían a la madera cortada. Los arces, muy duros, justificaban la lentitud en el envío a camas de madera estimada por los mercaderes. Milton acompañó a Priscila hasta el campamento, pero no quiso entrar con ella. Ya habían acordado decir que la joven marchó hacia Prairie City, donde estaba su tío Henry, dejando una nota para su madre, que llevaba hecha, para decir que no la habían encontrado, hallándola allí caída en un rincón. Esto asustaría a los autores del crimen mucho más que si hablaba del ataque ya que de hacerlo así culparían a cualquiera, pero nunca al culpable. En el tiempo que pasaron juntos, habíanse hecho muy amigos, no sólo entre ellos, sino de los animales, especialmente Cax hizo se inseparable de la joven, que se mostró tan cariñosa con él, que el perro obedecía lo mismo a ella que a Milton. Este quiso regalarle el perro, pero ella adujo que era más necesario en la cueva, prometiendo Priscila que iría a visitarles con frecuencia. Antes de llegar a las faldas del monte, despidióse Milton de ella, marchando la joven al campamento, que aún estaba a unas 30 millas. El día del accidente se había alejado muchísimo. Cuando llegó, Philip fue avisado por un trabajador y acudió a su encuentro, diciendo. —¡Qué sorpresa, Miss Priscila! Su papá estaba muy preocupado y hasta creo que llegó a creer, pero, en fin, lo importante es que ya está aquí. ¿Y mi papá? En Portland. ¿Cómo no les avisó dónde estaba? Priscila vio en aquellos ojos la inquietud y la zozobra. Dejé una carta en su cuarto diciendo que iba a casa de mi tío Henry. No debió verla. Ha llorado como si hubiera usted muerto. Voy a entrar un momento y marcharé a Portland. Iré con usted. He de consultar unos asuntos. Priscila no podía oponerse, ya que en ocasiones anteriores la había acompañado también. Durante el camino, Philip expuso lo que habían sufrido sus padres, creyendo que le habría sucedido alguna desgracia. Todo el equipo buscó a las órdenes de él, sin que encontraran el menor rastro. ¿Por dónde me buscaron? Preguntó Priscila. Por las montañas y los valles. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer yo en esos sitios? No lo sé, fueron órdenes de su padre. Como a usted le gusta pasear, temieron que le hubiera sucedido algún accidente. Usted sabía lo que me sucedió. Priscila, incomodada de la desfachatez de Philip, había dicho aquello en espera de la reacción de él. No sé qué quiere decir, Miss Parker. El tono de Philip era tan natural que desarmó a la joven. Ella pensaba que, en realidad, no tenía motivos para hacer aquello con un joven que no les había hecho nada malo. Ahora no sabía cómo recoger velas, no encontrando otro medio para ello que cambiar de conversación, a pesar de la insistencia de Philip para que aclarase lo que había querido decir. Philip, desde ese momento, mostróse taciturno y preocupado, decayendo su conversación, hasta quedar los dos en silencio. Despidiéronse al entrar en el pueblo, que no tendría entonces más que unos 3.000 habitantes, si es que llegaba a esta cifra. Había se convertido en un crisol de razas y de pasiones. La industria de la madera absorbió a muchos de los fracasados mineros de California y Nevada. Hasta Japón desde Portland, había tres días menos de navegación que de San Francisco, y por esta razón eran muchos los que desembarcaban de esta raza. Las comunicaciones por barcos fluviales seguían el curso del Columbia, hasta, cruzando Washington, llegar a Canadá y, desviándose por el Snake, hacia el sur se llegaba hasta el Gran Tetón, en la frontera entre Wyoming y Idaho. Era en Portland donde estos barcos, repostaban, haciendo de esta mezcla de aventureros, marinos, mineros y madereros, amén de caubo y si no pocos gunmen. Algo tan peligroso como lo demostraban las estadísticas de personas que morían con las botas puestas cada mes. La presencia de una mujer bonita recién llegada en alguno de aquellos barcos de bajos techos, en el saloon, de largos mostradores, con varios grifos de cerveza y baterías de botellas de whisky, era motivo más que suficiente para que por el honor o la vanidad de ser el primero que bailase con ella. Las armas describieran jeroglíficos detonantes de muerte. Así como los cowboys alardeaban con orgullo de desbravadores de potros, en los bares de Portland, tenían a gala la mayoría de los asiduos iniciar a las recién llegadas en las casas. De ahí que la llegada de los barcos atrajera siempre una verdadera multitud al muelle y la de las diligencias en las casas de postas. El paso de Priscila por las calles sucias y destartaladas de Portland, era seguido por miradas llenas de malas pasiones de los muchos desocupados a esa hora que estaban a la puerta de los bares, tan numerosos en algunas zonas de la ciudad como casas. De uno de estos bares salían tres vaqueros cuando Priscila pasaba por la puerta. Los tres mostraron su admiración hacia la belleza de la joven, y uno de ellos, más audaz sin duda, desenrolló el lazo que llevaba la silla del caballo y lazó a la joven con habilidad y acierto, haciéndola caer entre las risas de sus compañeros y sorpresa de los otros testigos. Priscila hacía poco tiempo que llegara de Salem, pero aunque hiciese más, los tres vaqueros habían llegado horas antes a la ciudad, apreciándose en los tres el efecto de una buena dosis de whisky. La joven cayó del caballo dando en el suelo con el hombro en que recibí del tiro, resintiéndose, y lanzando un grito de dolor, más que de miedo o sorpresa por la acción de aquel vaquero. Este corrió junto a ella, ayudándola a incorporarse, al tiempo que hacía salir la cuerda del talle. —¿Por qué ha hecho eso? —preguntó Priscila, frotándose su hombro. —Porque quería verte despacio. —No creo hubiera otro medio de convencerte. —Traela, Logan. Estoy seguro de que se morirán de envidia las mujeres de este bar así que la vean. —Déjeme. —protestó Priscila. —Voy a mi casa. —Yo no soy lo que imaginan. —No creas que vamos a despedazarte. —Suélteme. Logan trataba de cogerla por un brazo para hacerla ir con sus amigos. La actitud de Priscila hacía reír a aquellos dos cada vez más. —Parece un gato montés. —Pero tendrás que obedecerme, dijo Logan, y arrastró con violencia a la joven. Los amigos de Logan contemplaban a los curiosos con las manos apoyadas en sus armas, con lo que, aun sin decir nada, contenían a los espectadores. La calle no era de las más concurridas a esa hora y Priscila se vio arrastrada a su pesar hasta el bar, lamentando que Philip se hubiera despedido de ella antes de llegar a casa. Ella no hacía más que insultar a aquellos hombres, pero una vez dentro del bar, cuando esperaba que encontraría ayuda en aquellas mujeres, fue todo lo contrario. Ellas se reían con los vaqueros de sus protestas y la insultaban de un modo como no podía concebir, hasta que el dueño del bar, un hombre joven aún, acercose a los vaqueros, diciendo. —No quiero que comprometáis mi casa con esto. Esta joven no es de las que vosotros estáis acostumbrados a tratar, y si se entera el sheriff de ello, es capaz de cerrar la casa. Estas frases hicieron que las mujeres del bar desaparecieran en el acto, pero los vaqueros no se daban por vencidos. Solo deseamos que baile con nosotros. Si es eso, creo debe complacerles. Un baile con cada uno y podrá continuar su camino. Priscila comprendió que sería lo mejor acceder, y así lo hizo. Bailó con los tres, y con gran sorpresa por su parte comprobó que la dejaban marchar sin volver a molestarla. De todos modos, al salir, su rostro ardía de vergüenza, y miró con odio a aquellos hombres que permitieron la cobardía. Cuando llegó a su casa, aún no le había pasado el mal humor. Su madre no creía ser cierto que era Priscila quien llegaba, y supo entre los abrazos y las lágrimas de ella que su padre estaba en camas, comprobando la razón de que llegase tan poca madera con sus marcas a los embarcaderos. No ocultó a su madre la verdad de lo sucedido, y ésta dijo que le alegraría conocer a Milton, de quien Priscila hablaba con tanto entusiasmo. Expuso sus temores de que hubiera sido Philip, pero añadió que después de hablar con él, casi podía asegurar que era inocente. La madre dijo que tenían que despedir a Philip, porque le creía su padre culpable de aquella desaparición constante de madera. No era posible comprobar nada, pero estaban seguros de su culpabilidad. Los vaqueros que hicieron con Priscila lo que ésta no se atrevió a decir a su madre, quedaron en el bar comentando su proeza entre halagos de los reunidos. Lo que no comprendo, decía el dueño del bar, es que no encontrarais quien se opusiera a ese capricho. Tendréis muchos disgustos si creéis que es posible hacer lo que se os antoje. El sheriff de este pueblo no es un sheriff de cartón. Si lo que te propones es asustarnos, será mejor te calles, o serás tú quien se convenza que Logan, Chester y Estás se hacen aquí, como en California y Nevada, lo que desean ni tu rostro no me gusta mucho. El dueño del bar se mordió los labios nervioso y exclamó, retirándose. Después de todo, a mí no me perjudicáis. Ahí tenéis al sheriff. Será mejor que no se entere. Se lo diré yo mismo. Lo vas a presenciar. Logan se adelantó hacia el sheriff, diciendo. Este nos está hablando de usted en una forma como para no detenernos aquí y seguir galopando. Procuro no molestar a quienes se portan bien. Yo lo decía porque. ¿No has dicho que era mejor no se enterara? Preguntó Chester al dueño del bar. ¿Enterarme de qué? Dijo el de la placa. ¿Qué han lazado a la hija de Parker cuando pasaba por la calle, obligándola a bailar aquí con ellos? Vaya, vaya. ¿Con qué eres tú quien lo ha dicho el primero? Quietos, muchachos. Después de todo, si solo fue eso y no se repite, no tiene tanta importancia. Es una broma, un poco pesada pero Priscila no os guardará rencor. Es una buena muchacha. Nos ha defraudado, sheriff. Yo creí que tendría que disparar contra usted. Eso mismo es lo que esperaba este pero otra vez se equivocó conmigo. Convéncete Casper, tendrás que ser tú quien me elimine con todos los peligros de este acto. Yo sé que el sheriff que tenemos no se atreve cuando ve enfrente tres hombres decididos como estos muchachos. Los han oído bien, pero no os fiéis de él. Tan pronto os vea descuidados disparará a traición. Es su sistema. Casper. Procura no volver a decir eso. En cuanto a vosotros, será mejor no bebáis más. El alcohol no es buen consejero. Oiga, sheriff. Ya somos mayores de edad y bebemos cuando y cuanto deseamos. No necesitamos se nos diga lo que nos conviene. Lo hacía por vuestro bien. No espere, sheriff, que nos descuidemos. Creo que este tiene razón. Le creo capaz de todas las traiciones. No se atreve a decir lo que piensa, pero está deseando utilizar las armas. Veo que me evoqué con vosotros, creí que seríais vaqueros de verdad. ¿Y qué cree que somos? gruñó Logan. Pasad, muchachos. Yo invito. Una botella de lo bueno. De lo que tengo reservado para los amigos, dijo Casper. No asustéis más al sheriff. Ya volveré por aquí, Casper. Dijo el de la placa. Pero al dar media vuelta disparó Casper sobre él, diciendo. Quería traicionarme. Era su sistema. Vosotros sois testigos. Les dijo en voz baja. Ahora, como sois extraños aquí, será mejor os marchéis de este pueblo una temporada. Creerán que estamos de acuerdo los cuatro y nos colgarían. Había sabido engañar a todo el mundo. Creo que tiene razón, dijo Logan. Vámonos. ¿Sabéis dónde podéis ir? No te preocupes, ya sabremos dónde hemos de ir. Cuando salieron, Casper dijo a las mujeres de su bar y a los pocos amigos que con los músicos eran todos los ocupantes del bar a esa hora. Ya sabéis, el sheriff ha muerto a manos de aquel extraño cazador que vino hará más de un mes vestido de gamuza, que casi no entraba por la puerta. Pero, interrumpió alguien. He dicho que fue ese. Todos lo visteis. Es posible que haya marchado ya de aquí y no quiero tener jaleos. Este pueblo marchará mejor de ahora en adelante. El nuevo sheriff será un amigo nuestro. Debían temer mucho a Casper cuando todos acataron sus órdenes. Capítulo 3 Pronto corría la noticia por Portland de que había muerto el sheriff, unido a las señas de su matador. Acudiendo al bar de Casper mucha gente. Recogieron el cadáver del sheriff, que llevaron a su oficina, encargando el juez se hiciera cargo de la placa. Smilly, ayudante que era del fallecido. Este visitó el lugar en que murió su antecesor, y decía a Casper. Al fin hemos conseguido esto. Fuiste tú, ¿no? Ha sido ese extraño cazador vestido de gamuza. Comprendido, pero ¿por qué tienes interés en colgar a ese muchacho si no nos hizo nada? A ese muchacho le conozco de algo y no consigo recordar de qué es, pero cada vez que está frente a mí me observa de un modo extraño. No es una razón. De acuerdo. ¿Es un presentimiento? Le he conocido antes de ahora. Su talla es de las que no pueden olvidarse si se le ve una vez. Ahora hay en los equipos del bosque hombres tan altos y más que él. Tu obligación es hacerle detener y colgarle por la muerte del sheriff. No olvides que fui yo quien colocó esa placa en tu pecho. No te preocupes. Ningún interés me anima en favor de ese muchacho. Después hablaron de varios asuntos más, y el nuevo sheriff interrogó a los testigos de la muerte del de la placa, marchando hacia la imprenta, donde redactó un cartel que decía. 500 dólares de recompensa se darán a quien facilite los datos precisos para encontrar el refugio donde se esconde el asesino del sheriff, cuyas señas particulares son, más de seis pies de estatura, joven, moreno y va siempre vestido de gamuza. Dirigirse a Portland. Sheriff Smilly. Como es de suponer, la noticia llegó a casa de Parker, y Priscila pateó furiosa, mientras paseaba. Su madre trataba inútilmente de tranquilizarla. No ha sido él, mamá. No ha sido él. ¿Por qué iban a culparle precisamente a él? Eso es lo que no consigo explicarte, y créeme que querría hacerlo. Solo podrían decir la verdad las muchachas que hay en casa de Casper, pero se rieron mucho de mí. Es posible que lo hicieran aquellos tres cobardes que me obligaron a bailar con ellos. Dirían los testigos que fue él o ellos los autores. ¿Cómo saben qué viste de gamuza? Suele venir a Portland cuando necesita algo. En Storie ven de las pieles que consigue. Tú misma me has dicho que es un muchacho misterioso, que habla no como un cazador, sino como un caballero. Si es esto último, ¿por qué se esconde en la montaña? ¿Por qué huye de la sociedad? No quisiera disgustarte, hija mía, pero desde que me has hablado de él, he temido precisamente esto. Comprendo que sea lo que sea, se portó bien contigo y hasta es posible que le debas la vida. Tu agradecimiento justo hacia él, no puede evitar que reconozcamos sus faltas. Te digo que no ha sido él, mamá. No puede haber sido. ¿No viste los carteles que ha hecho colocar el nuevo sheriff? El nuevo sheriff parte de un engaño. Casper es el responsable. ¿Por qué lo hará? ¿De qué conocerá a Milton? No le conocen. Nada dicen del nombre. Se ve que le vieron en el momento de matar al sheriff. Todos dicen que le mataron por la espalda. Pues no lo creeré, mamá. Voy a ir a casa de Casper. ¿No comprendes que descubrirás que sabes dónde vive ese muchacho? No crees en su delito y tratas de entregarle tú misma para que lo cuelguen. Comprendió Priscila que esta vez era justo lo que su madre decía y volvió a pasear furiosa, golpeando cuanto encontraba a su paso. En la cueva, Milton había decidido acudir al equipo de Parker a solicitar trabajo, pero no quería presentarse como cazador, sino como cowboy, que eran los preferidos para esos trabajos. Por eso descendió de la montaña con un equipo sobre sí de vaquero de Montana o Wyoming. Sobre la camisa a cuadros de franela, un fuerte chaleco forrado de piel de cordero, pero sin olor de oveja. Los anchas rodelas de plata tintineaban al andar. Las altas botas quedaban ocultas por los pantalones y los zaones, que llegaban hasta el suelo. En el cuello un viejo pañuelo de colores anudado a un lado. En la cabeza, gris sombrero de anchas alas, y en los costados las pistoleras caídas. Autorizó a Cax a ir con él, aunque temeroso de que le diera algún disgusto. Quería encontrar un pretexto para que pudiera quedarse con Priscila, sirviéndole de compañero y ayuda en caso de necesidad. Cax no había salido de la montaña desde que llegó a ella cuando el animal era joven aún. Llegó al equipo de Parker y allí le dijeron que Philip estaba en Portland para hablar con el patrón, y hacia Portland se encaminó. Cuando entraba por las calles lo que más llamaba la atención era aquel perrazo de unos tres pies y medio de alzada y, cuyo aspecto indicaba su fiereza. Se detuvo a leer uno de aquellos carteles y se alegró de no venir vestido de gamuza. ¿Dónde mataron al sheriff? Preguntó desmontando a la puerta de un bar. En casa de Casper. Milton sonreía para sí. Dicen que lo hizo un cazador que es más alto que tú, añadió el vaquero con quien hablaba. Vaya perro. Comentó otro al ver a Cax arrimarse a Milton. Debe ser cruel enfadado. No tanto como su amo, dijo Milton, riendo. Comprobó que su aspecto no llamaba la atención. Era uno más de los cientos de muchachos que pasaban y paseaban por Portland. Al salir, cogiendo del collar carlanca a Cax, le dijo. Vamos a visitar a un viejo amigo. Con el caballo de la brida llegó hasta casa de Casper, entrando en el bar sin atar el caballo a la barra. Entró mirando a todas direcciones, como si buscase a alguien, y vio a Casper que hablaba entre risas con dos vaqueros, junto al mostrador. Los asistentes se abrieron con espanto al oír los gruñidos del Cax, contenido por Milton. Esto es intolerable, Casper. Gritó un vaquero o vestido como tal. No debieras permitir que entren los perros. Casper se fijó en el perro, y con gesto muy osco salió al encuentro de aquel vaquero que acababa de inclinarse hacia el perro, acariciándole. Oye, tú, ¿crees que es esta casa una perrera? Ya te estás largando de aquí con ese animal o me encargo yo de echarlo en trozos. Milton se quitó el sombrero para ponerse en pie, cosa que hizo con lentitud. Le tenían rodeado todos los espectadores, y cuando Milton estuvo en pie ante Casper, el rostro de este se puso tan lívido, que todos comprendieron el gran pánico que invadía a Casper. ¿Qué decía? Este perro es inofensivo si no se le molesta. Nosotros nos conocemos, ¿verdad? Déjeme recordar. ¿Dónde nos hemos visto? Yo, no. Pero, ¿qué le sucede? ¿No iba a echar este perro a trozos? Parece que está temblando. Ya le he dicho que no tiene que temer de este animal. Ya recuerdo de dónde nos conocemos. Fue en San Francisco, sí. ¿Dónde están aquellos ventajistas que te acompañaban? Supongo que aquí no conocerán tu historia. ¿Cómo te llamas aquí? No será Rangers, como allí, ¿verdad? Yo, me llamo Casper. Ah, Casper. Es interesante. Fue aquí donde mataron al sheriff, ¿verdad? Casper guardó silencio sin poder disimular su miedo. Los testigos se miraban interrogantes. ¿Lo hiciste tú, no? Es tu sistema. Una sonrisa muy agradable y al dar media vuelta, las manos veloces de Rangers consiguen disparar por la espalda. Así murió Brown, ¿le recuerdas? Disparaste a traición, y yo no te encontré cuando te estuve rastreando. ¡Qué casualidad! Cax, atento. El perro empezó a grunir de modo que hizo retroceder instintivamente a los que estaban cerca. Caxi miraba a Casper con sus ojos inyectados en sangre y mostrando, con la cabeza un poco inclinada, los afilados colmillos. Casper empezó a temblar tan visiblemente que no podía articular una sola palabra. ¿Quién mató al sheriff, Rangers? No sé. He oído decir que fuiste testigo de esa muerte, ¿es cierto? Los espectadores no comprendieron aquello. No, yo, no, estaba aquí. Caxi espera. Ya ves que no es culpa mía. No te muevas, Rangers, si quieres evitar que Caxi salte a tu garganta. ¿Por qué mataste al sheriff? Quiso matarme él, a mí. ¿Por qué no confesaste la verdad entonces? ¿Qué te hizo ese cazador? ¿Tú sabías quién era ese cazador? No. No, lo sabía, no recordaba, de que le conocía. Entonces, ¿confiesas que fuiste tú? Sí, pero él me obligó a ello. Están las muchachas y los músicos de testigos. Ellos dirán lo que quieras tú que digan, pero yo te conozco bien. Envía recado al nuevo sheriff, quiero que escuche esto mismo. Milton observó el rostro de Casper y exclamó en el acto. Ah, ya empiezo a comprender. El sheriff es amigo tuyo ahora. ¿Sabíais que sería nombrado él y por eso le habéis eliminado? Ya no necesito que se entere. No podrás culparme otra vez de muertes que no haya hecho. No me mates, Milton Drowley. No me mates. Cuidado con los avisos, Rangers. Nos conocemos. El nombre de Milton Drowley fue como un trueno para el ganado. Los que lo oyeron se quedaron como petrificados. Habían oído tantas cosas de ese célebre pistolero. Era el pistolero más famoso del noroeste. Milton tenía el sombrero en las manos y esto engañó a aquellos dos que hablaban con Casper cuando entró Milton. El asombro pintado en todos aquellos sorprendidos rostros se transformó en súplicas de perdón de Casper. Milton disparó solo dos veces sobre cada uno de ellos, y una de las mujeres gritó aterrada. Cada uno de los disparos había alcanzado un ojo de las víctimas elegidas. Ahí tienes mi marca, Rangers. No pensaste en ella cuando querías que me colgaran. No te conocí, Drowley, no te conocí. No lo habría hecho de conocerte. No me mates. Está bien. No lo haré ahora, pero si no se retiran esos carteles, poniendo otros en su lugar que digan la verdad de lo sucedido, te buscaré, Rangers. Vamos, Cax. Otra vez saborearás ese cuello. Casper creía que iba a desmayarse, respirando con satisfacción cuando vio salir a Milton, que no dio la espalda a los reunidos ni un solo segundo. ¿Qué hombre más trágico? ¿Qué seguridad? Exclamó alguien. ¿Cómo le culpaste de lo del sheriff? Dijo una de las mujeres, acercándose a Casper. No le reconocí. Venía desfigurado antes. Hoy es Milton Drowley, el pistolero más famoso de toda esta zona. Debes marcharte, Casper. Lo haré, sí, y muy lejos. Vosotros no conocéis a ese muchacho. Le he visto matar a seis personas igual que hizo con esos dos. Oh, es horrible. Exclamó la mujer, cubriéndose el rostro con las manos. Debemos denunciarle a Salem. Un hombre así no puede andar suelto por la unión. Es un peligro para la sociedad, dijo un vaquero. Milton Drowley ha sido apoyado por las autoridades, comentó otro vaquero. Respetó siempre a los sheriffs. Ha luchado contra otros gunmen. No hubo jamás reclamación sobre él. Por eso ha venido para aclarar lo de la muerte del sheriff de aquí. Milton Drowley no quiere ser acusado de la muerte de un sheriff. Yo sospeché la verdad, y ese muchacho tiene razón. Casper es amigo del nuevo sheriff, y por ello mataron al anterior, creo que debemos. Casper había recobrado su sangre fría y su rapidez. Acababa de asesinar a otro hombre, y encañonando a los demás, dijo gritando. Habéis visto que provocó con ánimo de emplear sus armas. Pero temiendo que Milton Drowley hubiese oído el disparo y volviera curioso para ver lo que pasaba, metióse en sus habitaciones y minutos después salía a la calle por otra puerta, encaminándose con toda la rapidez posible a la oficina del sheriff, en la que entró como un torbellino. El ayudante le dijo que estaba dentro del sheriff, y Casper empujó la puerta, entrando en la oficina, donde el de la placa, asustado por la expresión del rostro de Casper, le preguntó. ¿Qué sucede, Casper? Algo horrible, es Milly. ¿Qué ha sucedido? Tranquilízate. Está aquí. Está aquí. ¿A quién te refieres? Ya decía yo que ese rostro me recordaba a alguien. ¿Te refieres al cazador? Sí. ¿Quién es? Milton Drowley. ¿El pistolero del noroeste? No. No es posible. Y el sheriff, instintivamente, se cubrió los ojos con una mano. Y continúa con su marca trágica. No falla jamás. Ha matado a dos en mi casa. Pero lo que más me asusta es un enorme perrazo que le acompaña, que ha de ser tan cruel como él. No podemos permitir que ande por aquí. Hay que sorprenderle. No es posible que nos asuste a todos. Sobre todo ahora que empezamos a conseguir nuestros deseos. ¿Y los otros? Se están apropiando la madera mejor de Parker. Raimond espera que se decida a intervenir y será el momento de eliminar a ese tozudo. La madre y la hija no podrán hacer nada más que lo que ese Philip aconseje. Y no es difícil convencerle de que es a nosotros a quienes debe ayudar. No me fío de ese Philip. Es un hombre misterioso. No hay ningún misterio. Trata de conseguir para el todo lo que Parker posee. Y por un conducto que no tiene graves complicaciones, el del matrimonio. Piensa casarse con la hija de Parker. Esa chica es muy bonita, pero no creo que ella haga mucho caso a Philip. No les he visto nunca juntos. Philip es hombre más astuto de lo que parece. No quiere que su padre sospeche la verdad, y creo que entra en sus cálculos la eliminación de Parker, porque deben estar robando madera por su cuenta. En los apartaderos de Gresham queda mucha madera rezagada que trasladan después, arrastrada por animales, para volver al río en los días que no corresponde la utilización del río a Parker. Ha de estar de acuerdo con otros madereros. No creo que Philip robe madera, si es tan astuto como dices. Ha de interesarle mucho más el rancho que Parker está montando. Será dentro de poco tiempo uno de los más importantes del noroeste. Es posible que sea eso lo que espera conseguir, pero preocupémonos de Milton. Es un gran contratiempo la presencia de este viejo amigo. No nos perdona la muerte de Brown. Casper explicó al sheriff lo que Milton exigía respecto a los carteles. No puedo hacer eso. No. No puedo hacerlo. Debes pensar en el peligro que supone enfrentarse con Milton. No puedo hacerlo, Carter. Si lo hiciera se reirían de mí. Eso no debe preocuparte. Lo que voy a hacer es colocar otros que hablen de la presencia aquí del más funesto de los pistoleros y ofreceré una prima importante, que serás tú quien abone, si tenemos la suerte de poder abonarla. Lo haría con mucho agrado, Smilly. Le temes mucho, ¿verdad? Es el único hombre que me origina un pánico que no puedo dominar. ¿Qué te parece 5.000? Una miseria. Smilly miró a Casper con los ojos muy abiertos. Yo creo que 5.000 es más que suficiente, Casper. No. 10.000. Los otros 5 los pagaremos del asunto maderero. Pero piensa que tan pronto como vea esos carteles vendrá a buscarte, y tan pronto como lo tengas frente a ti no habrá quien te salve. No es posible superarle. Capítulo 4 No te preocupes. Yo no le temo tanto como tú, y dispongo de buenos ayudantes y de la ley, que está de mi parte. Con esos carteles podrán disparar a traición. Yo me iré al campamento de Brenten hasta que terminéis con él. Allí te enviaré aviso de que puedes regresar. Casper regresó a su casa por el mismo camino que había utilizado para ir a la oficina del sheriff, con ánimo de recoger dinero y algunas cosas que no quería dejar abandonadas, para marchar al campamento maderero de Brenten, que en realidad no era nada más que una agrupación de pistoleros que, animados por el ayudante del sheriff y ahora convertido en jefe de la oficina, actuarían sin el menor freno. Brenten tenía un rancho también en el que algunos de sus hombres pensaban concentrar ganado con distintos hierros, pero Brenten se opuso. No quería ser acusado de cuatrero en Oregón, después de haber estado muy cerca de la cuerda por ese delito en otros estados del oeste. De todos los hombres especiales que constituían la agrupación de Brenten era este, sin duda, el de mejores sentimientos y el que hubiera cambiado de vida de haber tenido junto a él quien se lo propusiera con alguna insistencia. En cambio, los consejeros que había tenido siempre cerca de él eran hombres que vivían y vivirían siempre hasta morir al margen de la ley en cualquiera de sus facetas. El de la placa no perdió el tiempo. Envió a sus ayudantes a la imprenta, y a las pocas horas, cuando Casper era recibido por Brenten en su campamento, se colocaban en los bares y en las calles otros carteles junto a los otros, que decían. Atención. Las señas personales son las del cazador vestido de gamuza, pero que viste a veces de vaquero. Cualquier dato que conduzca a su refugio, deberán comunicarlo a la oficina del sheriff, en Portland. El sheriff es Millie. Priscila, una vez leído este cartel, furiosa montó a caballo y se encaminó hacia la montaña donde pasó una temporada en compañía de Milton. Este al reconocer al jinete, esperó en la puerta de la cueva, diciendo. Priscila, ¿cómo has venido? Hola, Cax. Quita, loco. Vas a hacerme caer. Milton. ¿No sabes que hay unos carteles por Portland que se refieren a ti? Los he visto, pero no todos saben que el cazador vestido de gamuza sea yo. ¿No has visto los otros carteles? El sheriff rectificó. ¿Reconoce Casper que fue el quien mató al sheriff? No. Aseguran que fuiste tú, y ofrecen 10.000 dólares por ti, vivo o muerto. Mira. He traído un cartel que arranqué cerca de mi casa para que lo vieras. Lo leyó Milton con detenimiento y después paseó por la cueva con las manos a la espalda. Priscila respetó el silencio. Yo quería dejar de ser ese famoso pistolero, y por eso me encerré en esta montaña. Creí que sería posible matar un pasado que no creas que me avergüence, pero ya veo que no podré. No sé quién será ese Smilly. Estoy seguro que ha de ser otro viejo conocido como Rangers, que aquí se llama Casper. Iré al pueblo a conocerle. Este cartel es un reto que acepto con todas sus consecuencias. No vayas, Milton, no vayas. Si te conocen dispararán por la espalda. Eso es lo que desean Casper y el sheriff. No querrán enfrentarse a mí porque me conocen. No creí que fueran capaces de hacer esto. Siento que no puedas quedarte con Icax, pensaba regalártelo. Ahora ya no es posible. Cax se ha hecho famoso con esos carteles y dispararán contra él. Tendremos que marchar de aquí, pero no será sin castigar a esos cobardes. Debí matar a Casper. Pero lo haré. Priscila no se atrevió a contrariar a Milton. Veía en él a un hombre completamente distinto. Este le producía miedo. Aquellos ojos brillaban tan especialmente, que por unos instantes se sintió sobrecogida. Casper no dejaba de hacer caricias a la joven, saltando a su alrededor. Ella le acariciaba también, en espera de que se calmara Milton. No debes venir a esta cueva, Priscila, podrían seguirte y te verías acusada de una complicidad gravísima. El nombre de Milton Drowley ha rodado por todas las ciudades del oeste, obligándome por una cadena de circunstancias que no comprenderías, a seguir matando. Pero hubo siempre una cosa en mi favor que sorprendía a muchos. Nunca se me reclamó por las autoridades, porque todos los muertos, y son muchos los que hice, eran ventajistas, tramposos y traidores, bunmen de profesión de los que sienten la vanidad de matar por conservar una fama. Quise apartarme, y ya ves. Mataron al sheriff de Portland y me culpan de ello. No quiero que pueda creer nadie que Milton Drowley mató a un sheriff que fuese una persona digna, porque no creas que todos lo sean. Ese Smilly, por ejemplo, no lo es y morirá a mis manos con la marca que me distinguió y que evitó pudieran achacarme muertes que no hice. No pensaron en eso cuando asesinaron al sheriff por la espalda, como dispararon sobre ti. Siento que haya sucedido esto, porque quería descubrir quién fue el que disparó sobre ti y me preocupa dejarte sola entre los enemigos que tenéis. No es necesario que marches. Aquí no te encontrarán. Me asusta que puedan acusarte de ser cómplice mío si un día te sorprenden viniendo a visitarme. Yo creo en ti, Milton. Estoy segura de que no has dejado de ser una buena persona. Así es, pero confieso que pude evitar a veces matar, huyendo. Ya lo hiciste recluyéndote aquí. Continúa escondido. No hagas caso de esos carteles. No puedo, Priscila. Me gustaría pudieras comprenderme. Drouli no ha sido jamás el gunman que creen por ahí. Todas las autoridades me han respetado y en ocasiones me ayudaron a huir de algunos pueblos. Confiaban en mí. No quiero que llegue a ellos la noticia falsa de estos carteles. He de castigarles. Después buscaré otra montaña más al norte y viviré como lo hacía aquí, de la caza. No necesitas marchar, Milton. Mi padre necesitará Cobboys en el rancho. Le he hablado de ti y desea conocerte. No cree tampoco en tu culpabilidad. Dice que cree al sheriff y a Casper en combinación con Brenton, que le roban la madera. El sheriff anterior había prometido ayudarle. Es posible que me quede en la región después del castigo que haré. Te suplico no insistas, Priscila. Solo yo sé lo mucho que me duele no poder complacerte. Debes hacerlo, Milton. Si me salvaste la vida no debiste hacerlo si ahora me vas a hacer sufrir la tortura de no poder saber que estás bien, Priscila. Sí, Milton. He venido dispuesta a confesarte mi amor, confiando en que así seas un poco bueno conmigo. Te quiero tanto. Y Priscila se abrazó a Milton, llorando, al mismo tiempo que le besaba por inclinársela hacia ella. Ya que de otra forma no habría podido hacerlo por la diferencia de la estatura entre uno y otra. No sabes cuantísimo lo siento, porque yo también te amo. Mi nombre y mi fama no son aconsejables para ese amor. Debes olvidarme. Tú mereces otro hombre, tener un hogar tranquilo, sin la inquietud de si matarán por la espalda a tu esposo y sin la zozobra de que mañana señalen a tus hijos con el estigma de lo más ruin. Es muy difícil, Priscila, cuando sobre mí gravita el calificativo de Gunman evitar que nos rodeen de falsos hechos por mala interpretación, de la realidad. Hasta ahora podía ir a todos sitios. Las autoridades, aunque me conocieran no temían nada de mí y si sabían que algunos gunmen celosos de mi fama, me buscaban para provocarme, me rogaban me alejase. Pero siempre me decían que no me dejase matar. Eran los gunmen quienes tenían interés en matarme, creyendo que con mi muerte su fama ganaría prestigio, o lo que es lo mismo, miedo en los demás. Estaban seguros que quien consiguiera matar al pistolero del noroeste sería rehuido en lo sucesivo. No puedo, por todo ello, dejar que pese sobre mí esa acusación tan injusta. Compréndelo. Yo sé que este ser y fe es un miserable. Posiblemente tú, por amor a mí, creas también que lo es, pero para los demás pueblos, e incluso para muchos ciudadanos de aquí, es un ser y fe, la representación de la ley. Seré reclamado por todos los pueblos de este territorio o por los otros estados. Voy a convertirme en un verdadero huido. Es el principio de una serie de hechos que se sucederán como consecuencia. Ya no podré encontrar ayuda en las autoridades como antes. Estas serán enemigos míos, querrán eliminarme y tendré que defenderme. Mi seguridad trágica con las armas hará que cada vez se me persiga más y como consecuencia haga más muertes, hasta que sea colgado o muerto. Pues huye de aquí sin matar al serif. Ya es igual. No ves que en esos carteles se me acusa de haber asesinado al otro. No creerán quienes saben que tienes una marca. Creerán que he cambiado. Mi vida como Gunman empezó siendo yo muy joven. No había cumplido los 17 años. Hace 10 ya de ello. Estuve siempre en los lugares de más vicio y corrupción, buscando a dos personas que hicieron mucho daño en mi casa. Yo solo practiqué en las partes más solitarias de nuestro rancho, cerca de la frontera con California. Abandoné por propia voluntad los estudios, aunque no dejé de leer con asiduidad. ¿Por qué te bautizaron con ese nombre del pistolero del noroeste? Lo hice yo mismo en California. No quería dar el nombre de los míos y siempre decía que era del noroeste. Meses después, toda California temblaba. El pistolero del noroeste suponía ojos vaciados y ventajistas desaparecidos. ¿No encontraste a los que buscabas? No. Siempre dejaban detrás de ellos una cortina de humo en la que me perdía. Fue tan grave lo que os hicieron. Mucho, Priscila. Mataron a mi padre, y aunque decían que fue en una pelea noble, hoy exclamar al capataz, que le dispararon por la espalda. Marcharon del pueblo, echando de menos, después de su marcha, mucho ganado en los ranchos inmediatos y en el nuestro. La muerte de mi padre fue la causa de que enfermara a mi pobre madre, que murió al mes. Para mí, asesinaron a los dos. Pero no he vuelto a verles. Ellos son los culpables de que naciera en mí el terrible pistolero. Por ello les odiaba cada vez más. Hasta que decidí esconderme algunos años en la montaña, hasta que se olvidaran de mí. Creo que ya iba consiguiendo mi propósito, y he aquí que Rangers me reconoció y al matar al Seriz convenció a su cómplice para que se me culpara de esa muerte. No les hagas caso y continúa escondido. Se olvidarán de ti. Querría complacerte, Priscila, pero no puedo. No soy capaz de engañarte. Prefiero decirte la verdad para que no me odies tanto. Priscila volvió a besarle y, al fin, después de llorar un poco, dijo. Creo que es muy razonable cuanto me has dicho. Yo te ayudaré. No, eso no. Procura olvidarme. No lo conseguiría, lo sé. Yo vendré a decirte lo que se hable en el pueblo, no lo impidas. El tono de voz de la joven era tan conmovedor, que Milton no quiso seguir oponiéndose. Puedes venir conmigo a casa. Mi padre desea conocerte y mi madre está deseando agradecerte lo que hiciste por mí. No quiero que nos vean juntos. Las consecuencias habrían de ser terribles para ti. Milton, tenemos un amigo que es capitán de uno de los barcos que van hasta Moran en Wyoming. Puedes ir con él. En un barco es fácil ocultar a un hombre. Además, tú no eres muy conocido en Portland, y no será difícil llegar hasta el muelle. Llega dentro de dos días, pensaba marchar contigo, si me lo permites, después de casarnos aquí. Será necesario que vuelvas a recobrar el juicio. Cax, empezó a gruñir. Han debido seguirte, lo temí. Pero, ¿por qué? Eso quisiera saber yo. Y los que lo hacen son los que quisieron matarte. Mete tu caballo en la cueva y no salgas de ella. Yo recibiré a los que vengan. Hay que convencerles de que no estás aquí. La joven obedeció y quedó dentro de la cueva acariciando a su caballo. Cax se gruñía al lado de Milton, pero éste le ordenó que parase, escondiéndose frente a la entrada de la cueva. Por señas hizo meterse al animal dentro de ella. Quería Milton que el perro, en caso de necesidad, protegiera a la joven. El perro se sometía de mala gana, gruñendo sordamente de vez en cuando. Estaba, no obstante, habituado a contenerse. De no ser así, Milton se habría descubierto mucho tiempo antes. Milton oyó voces de varias personas que subían por la ladera, por la que llegó Priscila. Con las armas firmemente empuñadas, esperó con paciencia a que aparecieran los interesados. Milton les miraba con atención, cuando les vio aparecer. Eran tres hombres vestidos de vaqueros, pero con la pequeña transfiguración que da la vida en el bosque, especialmente en los gorritos de piel que reemplazaban al ancho sombrero. El sol no molestaba. Metidos entre tantos millares de gigantescos árboles y la humedad obligaban a aquella protección. En las botas de montar faltaban las espuelas que suponían un obstáculo para caminar entre lechos y otras. Gramíneas de largas ramas entrecruzadas entre sí. Subió por aquí, no hay duda, no veis, aquí hay huellas de un caballo. Decía uno de los tres. Será mejor levantéis bien las manos, Milton Drowley no falla jamás. Gritó éste. Como si hubieran tenido antesía un fantasma, los tres obedecieron en el acto. Milton se acercó a ellos, y con el pie hizo caer las armas al suelo, añadiendo. —Ya me tenéis ante vosotros, ¿qué queréis? —No te buscamos a ti. —No. —Pues ¿a quién entonces? —Buscamos a una mujer. Milton echose a reír. —Una mujer, no digas tonterías. —Os han seducido esos 10.000 dólares sin ocurrirseos pensar que Drowley no iba a dejarse sorprender. —Os voy a colgar a los tres como ejemplo a los demás. —Te aseguro que buscamos a una mujer. —Una mujer, va, ya está bien, decir la verdad. —Te lo juro. —¿Para qué buscáis a una mujer los tres? —La sonrisa maliciosa de Milton hizo decir a uno de ellos. —No es para eso. —Queríamos saber a dónde iba. —Ya se nos perdió hace tiempo. —No me haréis creer esa historia, Cax, os entregaré a mi perro. —Al ver los tres aparecer a aquel terrible animal, sintieron flaquear sus piernas. —No queríamos hacerte mal a ti, no nos mates. —Buscábamos a una mujer. —¿Para qué, ibais a matar a una mujer? —Se miraron los tres sin responder. —¿He acertado, alguna mujer peligrosa? —Nos ordenaron hacerlo. —¿Quién? —Eso no importa. —No, eh, Priscila. Los tres, al oír llamar a la joven que ellos buscaban al ver que ésta aparecía por la cueva, quedaronse tan lívidos y temblorosos que no podían decir nada. —¿Les conoces? —preguntó Milton. —Sí, son del campamento de Brenton, dijo ella. —Entonces es Raymond Brenton quien os encargó su muerte, ¿verdad? —Sí, respondió uno de los asustados hombres. —Y vosotros os prestáis a algo tan cobarde, no lo merecéis, pero voy a permitiros la defensa. —Y Milton, sin dejar de vigilarles, cogió las armas que estaban en el suelo y las fue colocando en las fundas de los tres. Capítulo 5 —No podemos pelear, eres, tan. —Cállate. —Interrumpió Milton, debía colgaros a todos por cobardes. —No he disparado nunca contra los indefensos, por eso he colocado las armas en vuestras fundas. —Priscila avanzó con ánimo de interceder en favor de ellos y uno de estos hombres, al verla cerca de él, la abrazó de repente, protegiéndose con el cuerpo de ella. —Pero no pensó en Icax, que, dando un terrible salto al oír el grito de la joven destrozó en una fracción de segundo el cuello y el rostro, cuando ya estaba en el suelo sin vida. —Milton, furioso, gritó. —¡Defendeos! —Es posible que lo intentaran ya que las manos estaban cerca de las armas cuando Milton, que había enfundado también, disparó contra los otros dos. —Priscila, bajo los efectos de los dos sustos seguidos, apenas se dio cuenta de lo sucedido con estos dos. Llorando y asustada, se abrazó a Milton. —Ya sabemos de dónde parte la orden de tu eliminación. —Me encargaré de ese Brenten antes que del Sheriff y Rangers. —Los que vieron ir a Miss Parker hacia la montaña y marcharon detrás de ella no han regresado aún, Raymond. —Es extraño. —Ya debían estar de regreso. —Tal vez se diera cuenta y galopar alejándose. —Si les ha conocido sabrá que es cosa mía. —Embusteros. —Dijeron que la habían matado. —No comprendo por qué tratas de matar a esa joven, dijo Casper. —Es bien sencillo. —Parker tiene una debilidad, que es su hija. —Si la pierde, no querrá continuar en los sitios que le recuerden a ella. —Sospechará que es obra tuya. —No lo creas. —Yo tengo mis planes. —Además no cuentas con Philip. —No me preocupa. —Debes preocuparte. —No creas que os será fácil eliminarle a él. —Ahora, sí. —Es bien sencillo. —Se le acusa de cómplice de ese Milton y se le cuelga. —¿No se te había ocurrido? —Confieso que no, y reconozco que estás en lo cierto. —Es el medio de deshacerse de él y de los que nos estorben. —Hay que decírselo a Smilly. —Ya se lo he dicho yo. —No te preocupes. —Hay que buscar a esos tres. —Es posible que hayan ido con ellos, es decir, detrás de esa joven hasta Portland. —Es un buen jinete esta muchacha. —No. —Habrá ido al campamento en que están los hombres de su padre. —Suele pasar allí algunas temporadas. —Ellos estarán esperando a que salga. —Pero no lo comprendo. —Ella iba hacia la montaña. —La llegada de otros operarios hablando sobre problemas del campamento, hizo que terminara la conversación entre Casper y Raymond. —Transcurrieron las horas, y zose de noche, esta pasó y ninguno de los tres aparecía por el campamento. —Estoy preocupado. —Confesó Raymond, no comprendo las causas de esta tardanza. —Es extraño, desde luego, respondió Casper. —Voy a ordenar que salgan a buscarles. —Míster Brenton. —Gritaba un leñador desde fuera de la vivienda de madera. —¿Qué sucede? —inquirió asomándose Raymond a la ventana. —En la divisoria, entre los dos campamentos, están colgados de tres árboles, Maurice, Albert y Tom. Este tiene el cuello y parte del rostro destrozado. —Los otros dos murieron por disparos hechos en los ojos. —Milton Drowley. —Exclamó aterrado Casper. —Ya sabía yo que me perseguiría. —Es un aviso que nos da. —Ha sido una locura esos carteles del sheriff. —Ya se lo advertí a él. —No creo que esto sea obra de Milton Drowley. —Ahora voy a verlos, dijo el leñador que había esperado. El leñador marchó y Casper insistió. —Es su marca. —Y el otro ha sido destrozado por esa fiera que le acompaña. —No tengas la menor duda de que es obra de él. —Y nos matará a todos. —Es una locura enfrentarse a él. —No vayas a verles. —Estará vigilando en las proximidades y con el rifle es más seguro que con los Colt. —Sigo creyendo que no es obra de Drowley, si lo es, eso indica que éste ayudó a esa muchacha, a la que debió encontrar por casualidad, ya que él estaría escondido en el bosque. —Debe tener algún refugio en esa montaña. —Tal vez oyó los disparos contra esa muchacha y le sorprendió. —Sea lo que sea, no me agrada que Milton Drowley ande por estos bosques. —Marcharé a Portland y embarcaré con rumbo hacia el norte. —Pasaré en Seattle una temporada. —No quiero verme frente a ese muchacho. —Creerá que es obra mía lo de esos carteles y Smilly tendrá que sentir las consecuencias de su torpeza. —Hay que deshacerse de ese Drowley. —Yo me encargaré de ello. —No es asunto tan fácil. —Tú no conoces a ese muchacho como yo. —No creo todas esas fantasías que contáis de él. —He oído cosas demasiado absurdas para que puedan ser realizadas por un hombre, a no ser que éste contase con una velocidad como la de la luz. —Pues todo cuanto hayas oído de ese muchacho, es cierto. —No hubo jamás nada parecido a él. —Yo le he visto realizar las cosas más fantásticas en apariencia. —Necesitaría verle frente a mí para convencerme de que no os dejáis influenciar por una fama. —No lo hagas si no estás cansado de vivir. —Creo que estás asustado y por ello. —Tú no ignoras que estoy acostumbrado a ver hombres que manejan las armas, pues bien, nadie de cuantos he conocido podría enfrentarse a Milton Drowley con esperanza de éxito. —Yo te demostraré lo contrario. —Sus manos no se mueven como las de los demás, y su seguridad es tan trágica que cada bala horada un ojo. —Sin dejar de discutir, fueron Casper y Brenton hasta donde estaban colgados los cadáveres de los tres que murieron a manos de Milton. —Por todos los bosques de Oregón, ¿qué he de hacer lo mismo con ese pistolero fanfarrón? —exclamó Brenton. —Después ordenó a sus hombres que enterraran aquellos cuerpos y regresaron al campamento. —No comprendo cómo tropezaron con Milton Drowley cuando seguían a la muchacha, decía Casper. —Lo más probable es que haya oído ese muchacho los disparos hechos contra Miss Parker. —Pues si saben que eran hombres tuyos lo hará saber en el pueblo, y Parker vendrá con sus hombres al frente de los cuales lo hará Philip, y este es otro de los que deben manejar bien las armas. —Voy hasta el pueblo a ver a Smiley. —Hay que organizar la persecución de ese pistolero, que ha de estar metido en el monte O. —Smiley conoce a Milton, aunque no le concede la importancia que debiera. —No ha presenciado como yo hechos asombrosos realizados por ese muchacho. —Tú estás demasiado asustado con él. Brenton se despidió de Casper, que quedó muy preocupado al saber que Milton Drowley andaba tan cerca del campamento de su amigo. Suponía que el haber colgado a aquellos muertos era un aviso para él y decidió marcharse hacia el norte, sin que supiera dónde habría de estar ni Smiley ni Brenton. No le importaban los negocios ni el dinero, solo quería distanciarse lo más posible de un peligro que solo él sabía cuán inminente era. Con Milton no se podía jugar y mucho menos provocarle como Smiley hiciera con aquellos carteles. Cuando Brenton llegó a Portland encontró muchos corrillos de personas ante los carteles colocados por el sheriff y que se referían a Milton Drowley. Extrañó esta curiosidad después de varios días que estaban colocados, y preguntó a uno de aquellos curiosos. —¿Pero, qué sucede? —¿Han cogido ya a Milton Drowley? —¿Coger? —No. —Fíjese en ese cartel, ha escrito debajo una amenaza para el sheriff, para Casper y para un tal Raymond Brenton. —¿Eh? —Y Brenton empujó a los que estaban delante de él hasta que consiguió llegar al cartel en el que leyó debajo de la firma del sheriff, escrito con carbón vegetal y en letra legible. —Ciudadanos de Portland. —No os dejéis engañar por el sheriff que ordenó asesinar al anterior, a quien mató Casper, cómplice del sheriff y de Raymond Brenton. —No les colguéis, porque me encargo yo de ellos. —Milton Drowley. —A Brenton, sin explicarse las causas, aquel letrero le producía una sensación extraña de pesadez en las piernas, que le impedía todo movimiento. Quedó allí como clavado en la tierra, sin moverse y contemplando igual que si estuviera hipnotizado aquel cartel en el que el pistolero del noroeste había se referido a él. —Yo he oído cosas asombrosas de este muchacho en California, oyó decir Brenton a su espalda. —Si yo fuera alguno de esos tres montaría a caballo y no descansaría hasta reventar al animal, comentaba otro. —Bah. —No creo que un hombre solo se atreva a tanto. —Después de todo se trata del sheriff, dijo un tercero. Al fin Brenton empezó a alejarse de aquel cartel que le sugestionaba. Con el caballo de la brida, que dejó detrás del grupo en el que entró, continuó pensativo su camino. A pocas yardas y a la entrada de un bar, había otro grupo de personas contemplando otro de aquellos carteles, y aun sabiendo cuál sería la causa de tal curiosidad, dejó el caballo y acercose hasta poder leer. No eran las mismas frases. Este decía debajo de la firma del sheriff, rodeado de una raya negra para llamar la atención. —Eres un cobarde y un embustero, sheriff. Sabes que fue Casper quien mató al anterior sheriff. Casper se llamaba Rangers en California, supongo que tu nombre no es Smilly. Portland me quedará agradecido cuando cuelgue vuestros cadáveres sin ojos. Milton Drowley. Brenton respiró con fuerza, en este cartel no se acordaba de él. En la misma puerta de la oficina del de la placa donde haba dos carteles de reclamación de Milton. Vio Brenton que la gente se apiñaba también. ¡Qué cinismo! En la misma oficina estuvo escribiendo, oyó decir. Consiguió abrirse paso diciendo que iba a ver al sheriff, y al estar ante los carteles, leyó en uno de ellos. —No me busques, sheriff, yo vendré a tu encuentro, no pienso huir sin colgar a dos cobardes, Smilly y Casper. Milton Drowley. En el otro decía. No podréis salvaros ni huyendo. Milton Drowley no dejó escapar jamás ninguna de sus víctimas. Os mataré a los tres de modo ejemplar. Aquí volvía a ser aludido y otra vez sintió aquella sensación de flojedad en las piernas y de temblor en todo el cuerpo. Entró en la oficina y encontró a Smilly paseando en su despacho como fiera enjaulada. Le miró con indiferencia y continuó paseando, aunque dijo. —¿Has visto lo que ese Milton ha escrito debajo de los carteles? —Sí, debías hacer que los arranquen. —No lo hice porque ya los ha leído toda la ciudad y sería peor. —Puede que sea mejor. —Desde luego. Así creerán que no les concedo importancia. —Es posible que tengas razón, pero ¿qué piensas hacer? —¿Qué voy a hacer? —Buscar a ese Milton y traerlo hasta Portland arrastrado por el suelo de la cola de mi caballo. —A mí me ha matado tres hombres y los colgó en unos árboles de mi campamento. —¿Eh, cuándo fue eso? —Les encontraron no hace muchas horas los muchachos. —Entonces, ¿crees que estará por tu campamento? —Debe estar metido en el monte O. —Es donde debes buscarle con un buen puñado de hombres decididos. —Daré una batida. —Casper quedó en mi cabaña asustado. —Casper es un cobarde. —Debió matarle cuando lo vio en su bar. —Él asegura conocer muy bien a este muchacho. —Ya lo creo. —Escapó de California por miedo a él. —¿No crees que todos los testigos de la muerte del sheriff no se sentirán asustados al leer todo esto? —¿Asustados? —Dijo Smilly echándose a reír a carcajadas, deben estar aterrados, no ha quedado uno solo en el bar de Casper. —Eso puede ser un peligro. —No lo creo. —¿Y no irán a decirle al juez que es cierto que fue Casper quien mató al sheriff? —Smilly se puso muy serio, deteniendo sus paseos por primera vez desde que entró Brenton. —No pensé en ello, es posible que Milton Drowley fuera a buscarles con ese fin, visitaré al juez. —No es necesario. —Aquí estoy, exclamó el juez, apareciendo en su oficina, deseo hablar con usted a solas. Brenton miró a Smilly y éste le hizo señas de que saliera. Así lo hizo, pero se quedó en la oficina inmediata, donde estaba el ayudante, con ánimo de escuchar cuánto se hablara allí dentro. El murmullo de la calle lo impedía, y el ayudante habló con él de lo que era motivo de conversación, sin duda, en toda la ciudad. Smilly fijose en el rostro del juez, pero éste era un hombre que no dejaba que sus sentimientos se traslucieran con facilidad. —Tenía unos 60 años y todo el cabello blanco. —Serif. —Todo eso que ese Milton Drowley ha escrito en los carteles colocados por el pueblo ha originado un malestar que no, quiero ocultarle, contra usted. —Milton Drowley es un pistolero. —Un pistolero que no atentó contra ninguna autoridad. —Eso es lo que dicen. —Y es cierto. —¿Cómo puede asegurarlo? —Ha sido la norma de Milton Drowley. —Estuvo mucho en California, y nunca hubo una reclamación contra él. —Ha podido cambiar desde entonces, ¿no cree? —No creo que ese muchacho haya cambiado. —Debe rogar a Mr. Casper que pase por mi despacho, así como a todos los que estaban presentes cuando la muerte del sheriff. —Hablé yo entonces con ellos y me dijeron que había sido ese cazador vestido de gamuza a quien Casper reconoció, después como Milton Drowley en su casa. —Sí, he oído decir que mató con su marca a algunas personas y que Casper reconoció entonces que había sido el autor de la muerte del sheriff. —Milton Drowley le pidió que se quitaran los carteles, pero ustedes colocaron los otros. Capítulo 6 —Supongo, señor juez, que no creerá que fue Casper quien mató al sheriff. —¿Por qué iba a hacerlo? —Lo desconozco. —Milton Drowley es un pistolero que odia todo lo que suponga ley. —Drowley no es de esos hombres. —Creo que está equivocado con ese muchacho, señor juez. —No lo crea, sheriff. —No lo harán creer a nadie que haya oído hablar de ese muchacho. —No atacaría jamás a un sheriff como no se viera acorralado por él, como ahora. —Creo que cometimos todos una torpeza al encargarle a usted de esa placa. —Ello le va a conducir a una muerte cierta. —Por eso he venido a visitarle. —Debe entregarla a Mr. Keplin, que es persona estimada en Portland. —No. —No lo haré hasta no haber colgado a Milton Drowley. —No puede colgarse a nadie. —Pues Milton será colgado y no tardando mucho. —Me opondré a ello. —No me importa lo que usted piense. —Debe pensar en sus actos. —Le colgaré. —¿Es su última palabra? —Soy el sheriff, designado precisamente por usted. —Esperaba esta respuesta, y es cierto que contra su voluntad no puedo hacer nada, ya que soy yo precisamente el responsable de su nombramiento. —Ahora debe dejarme tranquilo. —Creo que con la dimisión era usted quien se favorecía en mucho, pero como estoy seguro que no está dispuesto a dimitir, tendré que acudir a Salem, porque no tengo confianza en usted. —Smilly amartilló sus armas, y encañonando al juez, dijo con voz sorda. —No sé cómo me contengo. —El juez contemplaba a Smilly con los ojos muy abiertos por la sorpresa. —Estaba asustado por la actitud de Smilly. —¿Quiere colocar en esta oficina a algún amigo suyo, verdad? —No, yo solo quiero que se cumpla. —También yo iré a Salem. —Trata de ayudar a algún man más peligroso que hubo en la unión. —Salga. —Salga de aquí antes que termine la poca paciencia que me resta. —Puede disparar si lo desea, Smilly. —Mis amigos saben que venía aquí y conocen como yo al que por una torpeza mía lleva esa placa, deshonrándola. —Márchese. —Márchese. Smilly empujó con las armas al juez, haciéndole salir. El ayudante del sheriff se quedó contemplando el espectáculo con la máxima sorpresa reflejada en su rostro. Brenton también quedó extrañado de la actitud de Smilly para con el juez, que era una de las personas más estimadas de Portland. Tan pronto como el juez salió después de mirar a Brenton con desprecio, este entró en el despacho de Smilly, diciendo. —¿Pero, te has vuelto loco? —No he podido contenerme. —El juez es la persona de más ascendiente sobre los ciudadanos de Portland. —Lo sé, pero ya te he dicho que no he podido contenerme. —¿Qué ha sucedido? —Smilly, paseando como fiera enjaulada por su oficina, contó todo lo hablado con el juez, finalizando. —Quería que dimitiese mi cargo de sheriff. —Ahora te comprendo perfectamente. —Se ha atrevido a defender a Milton Drowley. —Hay que tener cuidado entonces con ese hombre. —Me amenazó con ir a Salem. —E irá. —Pero no llegará. —Brenton dejó a Smilly sonriendo al salir. —Smilly está buscando por la ciudad a ese amigo tuyo que querías traer a casa. —Ha matado al juez. —No digas eso, mamá. —Milton no puede haber hecho eso. —Tiene los ojos perforados el cadáver del juez, y esa es la marca de ese asesino. —Priscila, al oír esto, quedóse contemplando a su madre sin atreverse a añadir nada. —Si eso era cierto, no había duda de que era obra de él. —Espero que no intentes, después de esto, ocultar dónde está su refugio, continuó la madre. —Yo he ido a ver al sheriff y le he dicho que tú sabías dónde se esconde. —Has de ayudar para que ese asesino sea colgado como merece. —No. —No. —No sé dónde se esconde. —Será mejor, Miss Parker, que diga dónde podremos encontrar a ese hombre. —Es muy peligroso y no ha de ser esta muerte tan sentida por todo Portland la última que haga, si no le atrapamos antes. La joven miró al sheriff con el ceño fruncido y osco aspecto, diciendo. —Salga de esta casa. —Es usted un cobarde. —Tiene miedo porque sabe que Milton cumplirá su palabra. —Le colgará a usted y a sus amigos, y creo que no debería respetar esta casa en su castigo. —Priscila. —Gritó su madre. —Estás loca. —Tenemos la obligación de ayudar a la ley. —Ahora estoy segura de que el juez ha sido muerto por los amigos del sheriff para acorralar a Milton al culparle de esta muerte, pero si se entera, y se enterará, no ha de tardar mucho en venir a verle, sheriff. —No estoy dispuesto a que me insulte de este modo. —Si no calla y me dice dónde está ese asesino, diré a la ciudad que ayuda a Milton Drowley, el asesino del sheriff y del juez. —Creo que en este pueblo saben lo que debe hacerse con los cómplices. —Yo no sé nada. —Búsquenle ustedes. —Entonces será mejor que venga a mi oficina. —Único medio de evitar el linchamiento y el incendio de esta casa. —No iré a ningún lado. Y Priscila metióse en las habitaciones más interiores. —Está bien. —Se arrepentirá de no hacerlo. Cuando el sheriff salió a la calle, apareció Priscila diciendo a su madre. —¿Comprendes ahora lo que has hecho? —Me verás colgada de un árbol por tu cobardía. —Seré acusada de cómplice de un asesino, que no mató a ninguna de esas personas. —¿Por qué no estará aquí mi padre? —No te hubiera permitido esta locura. Priscila fue a los corrales, preparó su caballo, y minutos después salía del pueblo, encaminándose al campamento donde estaba su padre, a quien llevándoselo a pasear le refirió lo sucedido. —La situación es muy grave, comentó éste. —No puedes volver a casa. —Iremos a Dedalas y esperaremos algún barco para que vayas a casa de tío Frederick, en Lewsten. —Iré a por ti tan pronto como se aclaren las cosas aquí. —Vamos, no perdamos tiempo. —Tengo dinero aquí que a devastarte. —No debes culpar demasiado a tu madre. —No comprendió el daño que iba a hacer. —Espérame aquí, papá, quiero hacer una visita antes. —¿Vas a verle? —Sí. —Tiene que saber de que se le acusa para que lo conozca cuando vaya al pueblo. —No estará allá arriba. —Sí. —Conicax no puede temer una sorpresa. —Fueron interrumpidos por Philip, que venía hacia ellos acompañados de unos leñadores, que quedaron rezagados, mientras Philip se acercaba a hablar con Parker. —Mr. Parker, dijo Philip. —Estoy seguro de que el equipo de Brenton es el que impide que nuestras maderas lleguen a su destino. Esos muchachos, por ser desconocidos en la región, y que son amigos míos llegados de lejos, han recorrido el río y sorprendieron a tres pertigueros de Brenton construyendo un remanso de troncos cuando nuestra madera descendía. —De ese modo se mezcla la madera sin avanzar y el tiempo que nuestros hombres dedican a evitar ese obstáculo, dejan junto a las orillas nuestras mejores piezas, que después se apropian. —Creo que debiéramos visitar a Brenton y obligarle a que esto termine. —Estoy tomando mis medidas, Philip, no tema. —Llegará el momento de que yo hable y no ha de ser solo contra Brenton. Philip encogiós de hombros y marchó a reunirse con los otros. Priscila le vio marchar, y al mirar hacia aquellos leñadores, abrió los ojos con espanto, aunque no dijo nada, pero su padre, que observó este gesto, le dijo. —¿Qué te sucede? —¿Conoces a esos hombres? —No me gustaron tampoco a mí. —Philip ha dicho que eran amigos suyos venidos de lejos. —Así es. —Pues son los que me hicieron caer del caballo con un lazo y se proponían abusar de mí obligándome a bailar con ellos. —¿Son esos? —Sí. —¿Estás segura? —Sí. —Esto comprueba lo que temo de Philip. —Por eso le he dicho lo que acabas de oír. —Creo que es el quien roba mi madera, y no el equipo de Brenton. —Este lo hace aquí en el bosque, pero no en el río y hasta es posible que estén todos ellos de acuerdo. —¿Por qué no le despides? —He pensado en ello, pero tendría que cambiar a todos los hombres. —La mayoría fueron admitidos por él. —Sería peligroso. —No abundan los leñadores. —Otra vez la ambición del oro se lleva a todos los hombres hacia la cuenca de promisión. —No me gusta que esos hombres estén aquí, papá. —Ten paciencia, ya arreglaré yo todo esto. —Es una pena que hayan matado al juez. —Papá, ¿quieres que diga a Milton que te ayude en el campamento? —No temas, no es culpable de esas muertes. —No le creo culpable. —He visto lo que escribió en algunos carteles. —Sólo escribe eso un inocente, pero sería peligroso para él y para nosotros si el sheriff se entera, y se enteraría por Philip. —No le conocen. —Puede presentarse a ti recomendado por algún amigo tuyo. —¿Y si le reconocen? —Podemos dejarle ropa distinta a la que figura en los carteles, pero, no es necesario. —No me acordaba que tiene ropa de vaquero. —Si el perro no le acompaña no podrán conocerle. —Además, no podrán creer que un hombre tan buscado como él se presente en un lugar tan próximo. —Creo que podemos correr el riesgo. —Yo no me iré. —Me quedaré en su refugio con Cax. —Podéis visitarme los dos a diario. —No es fácil que se den cuenta. —El padre de Priscila luchó por convencer a su hija de que debía marchar a casa del tío Fred, terminando por ser él el convencido. Priscila ascendió hasta el refugio, teniendo la desagradable sorpresa de no encontrar en el Hamilton ni nada de sus cosas. Había marchado definitivamente de allí y no sabía dónde encontrarle. —Fue tan grande su decepción y tan profundo su dolor, que sentóse dentro a llorar desconsoladamente. Pasó unos minutos en esta posición, cubierto el rostro con sus manes, cuando se levantó de pronto sobresaltada al sentirse acariciada por Cax, y al reconocerle se abrazó a él entre risas y llantos. Milton estaba de pie a la puerta de la cueva, sonriendo. Ella corrió hasta él y le abrazó sin dejar de llorar, y, besándole, le decía. —¡Qué disgusto tenía! —Me alejé un poco para en caso de peligro no verme acorralado ahí dentro. —Te vi ascender. —¿No has ido a Portland? —No. —Quiero que el sheriff viva en la inquietud de quien se sabe en peligro. —¿Qué comentarios hubo sobre lo que escribí? —¿Oíste algo? Priscila le refirió cuanto sabía, así como la visita del sheriff a su casa, de acuerdo con su madre, que se había dejado engañar. —Esta noche visitaré al sheriff. —¿Y Casper? —Marchó de su casa, así como todos los que estaban con él. —El que tiene ahora el bar es un desconocido. —Debe ser amigo de Casper. —Este ha debido esconderse en espera de… —Sí, te comprendo, de que me cuelguen por fin. —No vayas ahora por el pueblo. —Iré esta noche. —He de matar a ese cobarde. —Si no lo hago empujará al pueblo crédulo e ingenuo contra tu casa. —Necesita desviar la atención para que no sospechen de él. —Yo venía a pedirte que vinieras al campamento maderero. —Mi padre accede a admitirte como trabajador. —No te conocerán si no llevas arcaxe contigo. —Yo me quedaría con él en esta cueva. —No puedo regresar al pueblo sin peligro. Milton quedose pensativo y al fin dijo. —Bueno, el sheriff puede esperar. —Averigüemos antes lo que sucede con esa madera. —No creo que se atrevan a atacar tu casa. —¿Accedes? —Sí. —Ya estuve en ese campamento pidiendo trabajo. —Me dijeron que Philip había ido al pueblo. —Mi padre sospecha de Philip y éste ha llevado al campamento a los que me obligaron a bailar en casa de Casper, después de hacerme caer del caballo con un lazo. —Eso hace más necesaria mi presencia en ese campamento. —Pero es peligroso que quedes aquí sola. —Pueden venir en busca mía a este monte, y si te encontraran a ti en esta cueva, sería para ellos una prueba de tu culpabilidad como cómplice de un asesino. —Con Icaxe no tengo miedo y tú puedes venir a visitarme todos los días. —Bien. Durante mucho tiempo aún estuvieron hablando los dos, despidiéndose al Finn Milton, que descendió en busca del campamento maderero. Cuando avanzaba entre el bosque con calvas realizadas por los instrumentos de los leñadores, observaba a éstos, que trabajaban afanosamente en la tala de árboles unos, y otros en el derrame, así que caían al suelo aquellos gigantes. Los leñadores suspendían su trabajo al verle pasar, preguntando Milton por Mr. Parker, y todos coincidían al enviarle a las cabañas que utilizaban como viviendas. —Estaba Philip con Parker cuando llegó Milton. —¿Mr. Parker? —preguntó. —Yo soy, muchacho. —Hace dos días estuve preguntando por usted o por el encargado y me dijeron que estaban en Portland. —Me envía a usted Mr. Jefferson, de Seattle. —¿Y cómo está el viejo Jefferson? —Bienvenido, muchacho, ¿quieres trabajar con nosotros o vas de paso? —Desearía trabajar. —Tenía que ir a Portland y él me dijo que no tendría necesidad de ir allá otra vez, que aquí encontraría trabajo con usted. —No necesitamos más leñadores, dijo Philip. —Está equivocado, Philip, necesitamos hombres fuertes, y éste lo parece. —En el río hacen falta hombres que no sean conocidos. —Ya tenemos a Stassa, Logan y Chester, a quienes encomendé la misión de vigilancia en el río. —Ellos vendrán a trabajar aquí y éste marchará a vigilar. —No me agrada, Mr. Parker, que ante los operarios me desautorice así. —Soy el dueño todavía de todo esto, Philip. —No debe olvidarlo. —No me agradan los desconocidos, tan altos. —¿Qué quieres decir, muchacho? —dijo Milton. —Será mejor que hables con claridad y te advierto, para tu conocimiento, que tampoco me agrada tu aspecto. —Me parece que no deseas nadie aquí que no sea de tu confianza, y no por velar como debieras por los intereses del patrón. —¿Crees en serio que no es una torpeza eso que intentas? —Vengo recomendado por un amigo de Mr. Parker, pero no me dejaré matar. —Separa las manos de las armas, para mi tranquilidad y en bien tuyo. —No debéis reñir, muchachos. —Philip es un poco impulsivo, pero comprende que no puedo desairar a un viejo amigo, sobre todo cuando necesitamos hombres fuertes como tú pareces ser. —Nos están robando mucha madera. —Capítulo 7 —¿No hace nada el encargado por evitarlo? —Es bien fácil averiguar quién o quiénes lo hacen. —La madera no es como el oro, que se mete en cualquier lado. —¿Por qué dices eso? —No te excites. —No sé ni me interesa si te has dedicado antes a robar oro, creo que lo has hecho, por el sobresalto que leo en tus ojos. —Pero insisto en que es bien sencillo descubrir quiénes son los que roban la madera y si lo desea Mr. Parker, yo me encargaré de averiguarlo. —Hace tiempo que sabemos quién lo hace. —Necesitamos comprobarlo solamente. —Eso es más fácil aún. —Yo me encargaré de ello. —He dicho que no necesitamos más leñadores, gruñó Philip. —Mr. Parker no está de acuerdo contigo. —Déjense de discutir. —Philip. —Indíquele dónde podrá dormir. —Yo le diré qué trabajo quiero que haga. —Espero que se hagan buenos amigos. —No seré nunca amigo de éste. —Te agradezco esa franqueza. —No debiera permitirle que se quedase. —¿Por qué? —No sabemos quién es. —Yo conozco a quién lo envía. —No se preocupe por ello, Philip. —Está bien. —Ven. —Te indicaré cuál será tu litera. —Es posible que Logan no se lleve bien contigo, es un poco quisquilloso. —Lo sentiré por él y por quien le ordene molestarme. —No pienso marchar de aquí hasta que no lo haga por propia voluntad. —Será conveniente que lo grabes bien en tu cabezota. —¿No oye? —Me está insultando. —No te insulto, te advierto solamente de lo que sucederá si ese Logan intenta molestarme en cumplimiento de órdenes tuyas. —Yo no necesito dar órdenes a Logan. —Será muy conveniente que no lo hagas. —Es un quisquilloso de por sí. —No te preocupes. —Yo le curaré. —Míster Parker sonreía pensando en cómo le recibirían los otros leñadores si supieran que tenían ante ellos al célebre Milton Drowley. Philip echó a andar delante de él y le hizo entrar en una cabaña más amplia que las otras, con literas alrededor. —Aquella litera es la tuya. —Yo en tu caso no me quedaría aquí. —No te agradan los extraños, ¿verdad? —Soy el encargado del campamento, y por tanto, quien debe admitir o rechazar a los empleados. —Es el patrón quien manda. —A pesar de ello debieras marcharte. —Creo que tienes otros motivos para disgustarte. —Yo te he advertido. —¿Es una amenaza? —No. —No te excites, ahora no está el patrón. —No creas que te temo. —Pronto te convencerás de que estás equivocado. —Debieras alegrarte de mi llegada. —Te diré muy pronto quiénes son los ladrones de madera. —Ya te he dicho antes que sé quiénes son. —Sólo necesito pruebas. —Es nuestro vecino Brenton. —Yo me encargaré de él y sus hombres. —Es posible que seas un espía de él. Milton echóse a reír interrumpiéndole. —No creo que al patrón le agrade esa sospecha acerca de su amigo Jefferson. —El patrón cree en todo el mundo. —Tienes razón, incluso en ti. —No. —Te observo sin descanso y confieso que me agradaría me dieras motivos para disparar sobre ti. —No sorprendería a Mr. Parker que lo hiciera. —Creo que en el fondo es eso lo que espera de mí. —No debe tener mucha confianza en su encargado. —Yo en su caso tampoco la tendría. —Cuando oigas la campana puedes acudir a comer. —No hay asientos fijos, el primero que llega elige. —Entonces hoy seré el primero. —Philip salió del domicilio seguido por Milton. —Mr. Parker les estaba esperando. —Voy a dar una vuelta. —Mañana tendremos que enviar una remesa. —No, Philip, yo diré cuando debemos hacerlo. —Es mañana cuando nos corresponde. —Pero no deseo que se haga. —Yo también tengo mis planes. —Philip se encogió de hombros y alejóse de mal humor. —Ese hombre sabe que sospecho de él. —Es lo que he tratado de darle a entender. —No debiera haberlo hecho. —Le creo capaz de todo y ha de contar con amigos aquí. —Lo sé. —Pues debe tener mucho cuidado con él. —Me preocupan mucho más esos tres amigos de él. —¿A quiénes se refiere? —A Logan, Chester y Stassa. —Son los que obligaron a Miss Priscila a bailar. —Sí. —Esa cuenta ya la arreglaré. —Debes tener mucho cuidado con ellos. —Tal vez esta noche intenten provocarme. —Procura evitar la pelea. —Sería una torpeza. —Si están seguros de que sospecha de ellos, es usted quien está en peligro y hemos de pensar en cómo burlarles. —Será mejor que hablemos paseando. —Quiero enseñarte toda mi posesión y hablar de las cosas que suceden en el pueblo. —Pasearon hasta la hora de comer. —Fue Milton el primero en sentarse a la mesa, colocándose frente a la puerta de entrada. El cocinero le miró sorprendido. —No te extrañe. —Acabo de ingresar en el campamento y haré buen honor a tus guisos, si es que son como el olor indica. —Milton guiñó un ojo al cocinero y este, sonriendo, se retiró. —A medida que los leñadores entraban, dio se cuenta Milton de que ya sabía quiénes eran los tres a quienes se refirió Priscila. —Philip me ha dicho que vas a ser vecino mío de cama, dijo uno que Milton supuso en el acto que se trataría de Logan. —No te preocupes, no pienso dormir en esa cabaña tan pequeña. —¿Qué quieres decir? —Que dormiré al aire libre. —Prefiero hacerlo en el bosque. —Ya te habló Philip de mí, ¿eh? —Me alegro, así no tengo que advertirte yo también. Estaba hablando Logan cuando entró Philip, acompañado de otro leñador. —Este es el nuevo muchacho de quien os he hablado antes. —Parece un poco fanfarrón, pero es un recomendado por un amigo del patrón y debéis tratarle, por tanto, con cierta consideración. —No quisiera le obligarais a marchar y creyera el patrón que era obra mía. —No te preocupes. —No me obligarán a marchar. —A ti te conozco de algún sitio, ¿verdad? —Está esa, que era a quien Milton se dirigía al hablar, le miró y respondió. —No creo que nos hayamos visto antes de ahora. —Pues yo juraría que nos hemos visto antes de ahora. —No te recuerdo. —¿No estuviste en Seattle? —Nunca. —Entonces estoy equivocado. —Mañana designaré el trabajo que debes realizar, dijo Philip. —No te molestes. —Ya hemos hablado el patrón y yo sobre ello. —Puede cambiar de opinión de aquí a mañana el patrón. —Hablaré yo ahora con él. —Y al decir esto marchó del comedor. —¿No conocías Portland? —preguntó uno a Milton. —No. —¿Qué te parece? —Es mejor Seattle. —Hay más saloons y mejores. —Las mujeres tampoco son aquí tan bonitas como allí. —Varios echáronse a reír. —Si conocieras a la hija del patrón no hablarías así. —Ya verás cuando venga. —He oído hablar de ella en Portland. —Creo que unos vaqueros la hicieron desmontar con un lazo y bailar con ellos a la fuerza. —¿Es tan bonita como dicen? —Es preciosa. —Estaréis deseando que venga por aquí. —Ya lo creo, pero Philip no nos deja decirle nada. —Creo que está enamorado de ella. —¿Enamorado, o es que pretende quedarse con todo esto y con la hija? —Si estuviera él aquí no hablarías así, dijo Chester. —Estás equivocado. —Se lo diría lo mismo a él. —¿Quién te ha dicho lo del lazo? —preguntó Logan. —Ya he dicho que lo oí en el pueblo y hace poco me lo decía el patrón. —Nadie se atrevió a defenderla. —Si estoy yo allí. —Habrías hecho lo que los demás. —Es inútil discutir. —Ninguno de nosotros estuvimos. —Ahora el que se equivoca eres tú. —Fui yo quien hizo eso. —No conocía a esa joven ni sabía que era la hija del patrón con quien iba a trabajar. —¿Te ha visto ella aquí? —No. —Cuando te vea te echará. —Me admitió Philip, que es quien ordena en el personal. —¿Erais los tres amigos de él, verdad? —Sí. —¿Por qué? —Oh, nada. —Simple curiosidad pero volviendo a lo de antes. —Si yo hubiera estado presente, no podríais estar ahora aquí. —Os habría matado a los tres por cobardes. —¿Quietos? —Las sorpresas conmigo son difíciles. —No quitéis las manos de encima de la mesa. —Milton tenía sus dos armas apoyadas en la mesa, dominando a los comensales. —Ya he dicho que no sabía de quién se trataba. —Es una joven y ello habría bastado para mí. —Creo que solo por eso ya no podremos ser buenos amigos, y os advierto que el menor movimiento sospechoso será motivo para colocar en vuestros rostros poco agradables un poco de plomo. —Mal comienzo tienes en este campamento. —Ahora nos ha sorprendido a todos, pero no sucederá siempre, te lo aseguro. —Gruñó Logan, poniéndose en pie. —No quiero continuar aquí. —Siéntate. —O no lo harás más. La voz cortante de Milton y la expresión de sus ojos debieron dar a entender a Logan que no bromeaba y obedeció, guardando silencio. —Seré yo el primero en… salir. —No me agrada que disparen sobre mí por sorpresa y por la espalda. —Leo en vuestros ojos que ese es el sistema que empleáis. —Será mejor que continuemos comiendo. Milton dio ejemplo, haciéndolo con una mano mientras con la otra seguía empuñando el arma. Ninguno habló en el tiempo que transcurrió hasta la terminación de la comida. Era ya de noche, y el cocinero encendió las lámparas de petróleo, mirando de reojo a Milton y sonriendo con satisfacción. Los amigos de Philip le trataban siempre con mucha soberbia. Al fin habían encontrado quien no se asustara ante ellos. —Iba a levantarse Milton cuando entró Philip. —¡Qué silencio! —Es extraño aquí. —Tiene alguna razón para ello, y Milton al decir esto mostró su arma. —Pero… —No te preocupes. —Han fallado tus amigos en la primera intentona, en la segunda les mataré a los tres. —Sigo creyendo que te he visto antes de ahora, dijo Astassa. —No tardaré en recordar el lugar en que ocurrió. —Tengo buena memoria y creo que fue con motivo de una pelea o algo parecido. —Sí. —Ya recuerdo. —Tú ibas con otros amigos, llevaba españuelos en el rostro y a ti se te cayó. —Eso es. —Asaltasteis una diligencia. —Estás sapusose, muy pálido. —Estás soñando. —No. —Yo fui uno de los desvalijados. —Me quitasteis un reloj de oro con dos tapas. —Fuiste tú. —Dentro de una de esas tapas estaba el retrato de mi madre. —¡Qué pequeño es el mundo, muchacho! —¿Quién nos iba a decir que nos encontraríamos tan lejos de allí? —¿No lo recuerdas? —Ya veo, por tu rostro, que lo recuerdas perfectamente. —Me convenzo, Filip, que sabes elegir a los amigos. —Por algo no querías que me quedara aquí. —Posiblemente eras uno de aquellos enmascarados y me has reconocido también. —Deja de decir tonterías. —No te cree nadie. —Me creéis vosotros y ello me basta. —Mañana hablaré con el patrón de esto. —Ahora dejadme salir, y nada de torpezas, Filip. —Si me ponéis nervioso no respondo de mis dedos, tengo un tic peligroso en ellos cuando empuño un arma. —Sin dar la espalda a los reunidos, salió del comedor. —No le hagáis caso, decía Filip a los leñadores. —Trata de obligar al patrón a que despida a mis amigos. Por eso inventó lo del atraco, pero no se atrevió a decir dónde fue eso ni cuándo. —Se arrepentirá de esta broma. —Dijo Logan. —Es cosa mía, Logan, no lo olvides. —Gritó Stassa. Milton marchó por el bosque y después de unos minutos regresó por otros caminos, llegando hasta la vivienda de Parker, a la que saltó por una ventana abierta con tal propósito. En la cama del patrón, vacía, colocó irnos trapos y almohadas para dar la sensación de que había un cuerpo dentro. Después escondióse en la parte más oscura de la habitación, que estaba débilmente iluminada por la claridad de la luna en el bosque que le rodeaba. Por la tarde había quedado con el padre de Priscila en que éste fuera a ver a la muchacha, tranquilizándola por la ausencia de él, que tenía trabajo en el campamento. Estaba seguro de que Filip querría precipitar las cosas ante la actitud decidida de Parker, dando a entender que sospechaba del encargado. Varias veces, durante la larga espera, estuvo tentado de encender una pipa, pero el reflejo de ella y el olor a tabaco le descubriría en el caso esperado de que acudiera alguien, con malas intenciones al dormitorio de Parker. Tres horas más tarde, sintió pisadas debajo de la ventana abierta por donde él había entrado y a los pocos minutos vio unas manos, apoyadas en el alféizar y un sombrero que iba asomando con lentitud hasta mirar el que lo llevaba hacia dentro. Milton acariciaba un fuerte cuchillo de monte. El hombre que entraba en la habitación no le recordaba a ninguno de los que había visto en el comedor horas antes, haciéndole pensar que Filip tenía en el campamento muchos más amigos de los que Parker pensaba. Una vez dentro avanzó con mucha precaución hacia la cama y Milton le dejó hacer, en espera de que comprobase que había sido engañado, antes de morir. Pero las cosas se precipitaron al mirar hacia donde él estaba oculto por las sombras. Temeroso de ser descubierto y que pudiera lanzar una voz de alarma, lanzó su cuchillo con violencia, a lo que siguió un sonido gutural al desplomarse sobre el suelo. Acercose al muerto y arrancó el cuchillo de la enorme herida en el centro de la garganta. Esperó escondido, suponiendo que no había de venir solo, esta vez colocose más cerca de la ventana. No se había equivocado, otro hombre trataba de averiguar lo que pasaba. Encontrándose con los cañones de dos armas junto a sus ojos y una voz que le decía. Levanta las manos y no digas una palabra. Cuando el otro, asustado, obedeció, saltó Milton por la ventana, desarmándole. ¿Quién os invitó a hacer esto? No me mates. Morirás como ese otro si no dices la verdad. Fue Filip. ¿Por qué? No lo sé. Nos hizo venir del río para esto. Dijo que el patrón nos había denunciado como los ladrones de la madera y que nos colgarían. Capítulo 8 ¿Quién roba la madera? Nadie. No la roban. No digas tonterías. Estoy diciendo la verdad. Es Filip quien la esconde en su mayor parte en el Bosque de Arces. ¿Por qué lo hace? No lo sé. Milton comprendió que no sabría otra cosa de aquel hombre y le amordazó con el propio pañuelo de la víctima. Le empujó, haciéndole caminar, y en el centro del bosque inmediato le colgó de un abeto, quitándole después el pañuelo, que puso en el cuello del muerto. Regresó al dormitorio de Parker y cogió al otro cadáver, que colgó al lado del primero. Después, como aún tenía tiempo, marchó a por Parker, pasando con Priscila una hora. No dijo delante de ella nada de lo ocurrido pero cuando regresaban Parker y él, refirió a éste lo que había hecho y lo que había descubierto. Posiblemente, trataban de culparte de mi muerte. Con roda seguridad y ello iría seguido de una destampida de deleñadores que me colgarían, aunque consiguiera hacer algunas bajas entre ellos. Buena sorpresa espera a Philip cuando le vea salir como todos los días de su cabaña y encuentren los cadáveres, de sus dos emisarios colgados. Intentará otro truco para deshacerse de mí. No comprendo por qué me hace creer que roban la madera. No podremos probarlo porque a Philip hay que eliminarle rápidamente, si no queremos que sea él quien nos elimine a los dos. ¿Cuántos leñadores cree que tiene de confianza? Supongo que unos seis o siete. Philip les obliga a trabajar alejados de aquí. ¿Por qué no se opuso usted? Porque quería descubrir a Philip con los ladrones de la madera. Creí que lo hacían en el curso por las aguas. Pero se ve que echaban menos troncos de los que a mí decían. Lo que no comprendo es por qué quería que me enfrentara con Brenten. Tal vez confiara en que muriera usted en ese encuentro. Es posible. Una vez en el campamento, Milton marchó en busca de un sitio donde dormir mejor, y Parker lo hizo en su habitación, aunque no pudo pegar un ojo, como suele decirse, pensando en que pudieran darse cuenta y enviar a otros con igual propósito. Philip, muy temprano, fue a recorrer el campamento por la parte del río, regresando cuando estaban todos los leñadores desayunando, y Milton entre ellos. Hoy te encargarás con Logan de derribar árboles, dijo Philip a Milton en un tono que éste supuso ignoraba aún lo sucedido. Ya te dije ayer que Mr. Parker tenía reservada para mi otra misión. Pero ya hablé anoche con él y estaba de acuerdo en que fueras con Logan. Tendrá que decírmelo él. Tú me obedecerás a mí, o de lo contrario tendrás que marchar de aquí. Philip. Este, al oír la voz de Parker a su espalda, no sabía lo que le pasaba. Creyó que era un sueño. Él le suponía bien muerto. Philip. Este muchacho dice la verdad. Usted no habló anoche conmigo nada respecto a él, porque mentía. Es que, me pone nervioso su manera de ser. Philip. Mr. Parker. Llegó corriendo el cocinero y sin aliento. Han encontrado a Stevenson y a Joey colgados de un abeto. Philip estaba lívido. ¿Qué te pasa, Philip? Parece como si tuvieras ante ti a un fantasma. ¿Quién colgó a esos dos muchachos? ¿Por qué lo han hecho? Decía Parker. No lo sé, ni me lo explico. ¿Por qué les hiciste venir del río? Yo no les mandé venir. Estás mintiendo, Philip, gritó Milton. Philip comprendió que le provocaba deliberadamente. No miento, muchacho. Esos dos estaban en el río. Me ha sorprendido por eso oír decir que les han colgado. No sabía que tuvieran enemigos. ¿Quién les envió anoche a matar a Mr. Parker? No sé, ¿de qué me hablas? Tú. Sí, yo he sido quien les colgó a los dos, les vi ir hacia el dormitorio del patrón y les seguí. Primero maté a uno, el otro confesó que habías sido tú quien se lo ordenaste, como confesó que no hay robos de madera, sino que tú la escondes en el bosque de arces. Has debido perder el juicio, muchacho. No conseguirás nada mintiendo, dijo Milton. ¿Por qué lo haces? No te hagas ilusiones, Philip, voy a matarte como a esos dos emisarios tuyos. Creías muerto al patrón y por eso asegurabas que habías hablado anoche con él respecto a mí. Ibas a enviarme con Logan, mientras Stassa y Chester dispararían escondidos sobre mí. Esos eran vuestros propósitos, ¿verdad? Va a ser la primera vez que no sienta remordimientos al destrozar los ojos de mis víctimas. Sois dos cobardes asesinos. Milton Drowley. Exclamó Stassa. Sí, es él. Ahora le reconozco. Sí, soy yo y celebro haber llegado a tiempo de evitar ese crimen que proyectabais. Priscila os conoció ayer a vosotros, aunque no pude castigaros por no estar en casa de Rangers o Casper. Como le conocéis vosotros, lo haré ahora. Tú sabes, Stassa, que no se me puede adelantar nadie. Philip. ¿Por qué hacías creer en esos robos? Yo no sé nada. Y no creas que a mí me asusta tu fama. Debí sospechar quién eras. Es el patrón quien te ayuda y te esconde en su casa y aquí. El pánico de Stassa por conocer a Milton Drowley le hizo querer aprovechar lo que consideró como descuido de éste, al escuchar a Philip, no consiguiendo otra cosa que precipitar aquellos disparos, que dejaron cuatro cadáveres en el comedor, todos ellos con los ojos perforados. Los espectadores contemplaron la escena sin darse en realidad cuenta de lo sucedido, pero miraron con terror hacia Milton, y sin que éste hiciera la menor indicación en tal sentido. Levantaron todos las manos bien altas. Mientras tanto, Brenton se convenció de que Casper había desaparecido asustado por la estancia en Portland de Milton Drowley, al que no conseguía recordar de cuando le había conocido para que le incluyera a él en un castigo que no comprendía. Pero Brenton no tenía nada de cobarde y estaba dispuesto a demostrarlo si se veía frente a ese famoso pistolero. Suponía que debía ser un hombre muy peligroso para obligar a Casper a huir como lo había hecho, abandonando su selún que suponía para él unos ingresos muy importantes. La muerte del juez suponía una grave complicación. Pero Smiley había sabido utilizar las sospechas hacia Milton Drowley, colocando así una barrera de todos los ciudadanos de Portland entre el pistolero y el sheriff. Conoció la muerte de Philip y cinco hombres más en el campamento inmediato, y cuando le dijeron que la marca era la de Milton Drowley, se sintió un poco inquieto, temiendo que se colara por sorpresa en su cabaña, cogiéndole la delantera. Por este temor marchó a Portland y para entretenerse fue como tantos otros, a los muelles, donde los barcos, muy cargados de maderas tenían sus puentes llenos de pasajeros, indició de que iban a salir o que acababan de llegar. Pronto conoció que era esto último. Los pasajeros que empezaron a descender hablando entre sí o saludando a los que estaban en el muelle, armaban una gran algarabía. Para Brenton pasaban los minutos sin sentir, hasta que estando distraído con lo que presenciaba y con sus pensamientos, no se dio cuenta de que uno de los pasajeros le llamaba desde el puente o cubierta más alta. «¡Raymond!» volvió a gritar el pasajero. Brenton miró, y al reconocer al que le llamaba, su rostro expresó la gran alegría que le causaba este personaje. «¡Guy!» respondió, moviendo la mano como saludo. Guy buscó el modo de bajar con rapidez al muelle, atropellando a los que obstaculizaban su marcha. Se abrazaron los dos, diciendo Guy. «¡No sabía que estabas aquí!» «¿Y Rangers?» «¡Se llama Casper aquí!» «¡Ha debido marchar, pero ven, echaremos un trago mientras hablamos!» «¡Cogidos del brazo entraron en el bar del muelle, donde bebieron y hablaron!» «¿Y ese Milton Drowley es el mismo que estuvo por California?» «¡Sí!» «¡Hablan cosas extraordinarias de él!» «¡Muchas veces he deseado tenerlo frente a mí!» «¿De modo que Smilly es el sheriff de esta ciudad?» «¡Pobre ciudad!» «¡Smilly fue siempre un cobarde y un traidor, como Rangers!» «¡Creo que me alegra no encontrar a este aquí!» «¡Habría tenido que matarle!» «Me traicionó en San Francisco y por poco me caza aquel comité de vigilancia por su culpa!» «No se lo he perdonado nunca!» «He andado por Washington y Oregón desde entonces!» «Creo que han puesto un buen precio a mi cabeza, pero no estoy dispuesto a dejármela quitar!» «No pensaba bajar a tierra de no verte a ti, por el temor al sheriff, pero si es Smilly no creo me moleste!» «Me conoce bien!» «No temas, Smilly es un gran muchacho!» «Él dice que no, pero yo creo que está un poco asustado con ese Milton. Su fama ha sido terrible por todo el noroeste, pero hace tiempo que no se oía nada de él. A mí es uno de los que asegura ha de matar, y yo no le recuerdo de nada.» «Será de la época de California!» «Estuvo por allí!» «Una de las veces creo que mató a diez personas sin darles tiempo a desenfundar.» «Afirmaba Casper, como dices se llama aquí, que no había visto nada como él.» «Así deber ser, cuando ha desaparecido sin saber a dónde ha ido.» «Cuando zarpa el barco.» «Creo que mañana, pero si tengo trabajo contigo, me quedaré.» «Entonces no hablemos más.» «Coge tu equipaje.» «¿Mi equipaje?» «El sheriff no me dejó llevar otra cosa que un caballo que robé y lo puesto.» «Echose a reír Brenton y dijo.» «No te preocupes.» «En mi campamento estarás bien.» «Antes quisiera saludar a Smilly.» «¿No reñirás con él?» «No.» «Aquello ya pasó.» «Brenton se sentía ahora mucho más tranquilo que antes.» «La proximidad de Guy suponía una garantía de seguridad.» «Era el Gunman, de los muchos que conoció en California y Nevada, que más rápido demostró ser.» «Y su seguridad no dejaba duda en los enemigos.» «Podía tener las armas cubiertas de muescas.» «Confesó a Brenton que iba hasta Astoria para ver si encontraba algún conocido entre los cazadores que allí acudían.» «Ya que era la caza el refugio para los Gunmen ante los embates del nuevo Comité de Vigilancia de California.» «Que esta vez obtenía un éxito rotundo.» «También los campos madereros habían sido un recurso para ellos.» «Buscaron al sheriff en su oficina.» «Pero allí les dijeron que había ido con un grupo de vaqueros a dar una batida al Monte Oud, donde se suponía que estaba escondido Milton.» «Entonces marcharon a beber en uno de los bares antes de ir al campamento.» «En los bares notabase la afluencia de los pasajeros de los dos barcos, la mayoría de los cuales quedaban en Portland.» «Brenton, que era conocido como uno de los madereros más ricos de la región, veíase aludido con amabilidad en los bares y Guy lo comentaba sarcásticamente.» «Dos horas después, como él de la placa no hubiera vuelto, marcharon hacia el campamento.» «En el camino encontró Brenton a su capataz, que le dijo haber tenido la visita del sheriff antes de iniciar la escalada del Monte Oud.» «Se han unido a ellos algunos de los hombres de aquí.» «¿Y del equipo de Parker?» «No encontraron a este allí.» «Debió marchar con Milton Drowley.» «Creen que están en el refugio que ha de tener el pistolero en esa montaña.» «Si decide defenderse les va a ser muy difícil llegar hasta él», comentó Guy. «Si todo cuanto he oído de él resulta cierto.» «Con el revólver no hay nada como él», dijo el capataz. «Me han dicho cómo mató a Philip y otros tres.» «Ninguno de ellos pudo llegar a sus armas y los cuatro murieron con los ojos perforados.» «Ha sido la marca que le caracterizó siempre.» «Por ella se hizo famoso y temido», comentó Guy. «Si hubiéramos estado aquí nos habríamos unido a esa expedición», dijo Brenton. «Yo no, Raymond.» «El sheriff es quien en caso de triunfar, recibe los honores, ¿no es así?» «Pues que sea el quien soporte el mayor peso del peligro.» El capataz le miró de modo especial pero Guy le interrumpió, añadiendo. «Será mejor que no digas lo que estás pensando, ¿verdad, Raymond?» «Sí, después nos veremos en el campamento.» «Guy quedará con nosotros.» «No quisiera os indispusierais desde el primer momento.» «No me agrada que me crean cobarde.» «Es que el asunto de Milton Drowley no me interesa.» «Ofrecen por su cabeza mucho dinero», dijo el capataz. «Entonces me interesa mucho menos.» «Matar a un hombre per cobrar una prima es repugnante.» «Brenton hizo señas al capataz para que no continuase.» «Es un buen muchacho el capataz, Dai, créemelo.» «No lo he puesto en duda.» «Pero te vi dispuesto a pelear con él.» «No lo creas.» «Lo que sucede es que no estoy de acuerdo en acorralar a un hombre porque su cabeza valga algún dinero.» «Yo estoy en ese caso, y me desagradaría muchísimo.» «Ya ves, si pudiera, creo que ayudaría a Milton en esta ocasión.» «Los dos unidos necesitaríamos enfrente muchos hombres.» «No será fácil cogerle aunque esté solo.» «La sorpresa no es fácil con el perro que le acompaña y que, incomodado, debe ser una fiera y de una astucia lobezna.» «Me alegraré que así sea.» «No te comprendo, Dai.» «Ya me conoces, odio las cobardías.» «Para este.» «Es una de las mayores cobardías.» «Dejemos esta conversación.» «Reunirse un grupo de hombres para ir a la caza de otro como si se tratara de un oso es algo que me ha repugnado siempre.» «Piensa que en el caso de ese muchacho es muy diferente.» «Él es un pistolero que no perdona jamás y que nunca hace un herido.» «Pero siempre mata por defender su vida.» «Por lo menos, eso he oído decir siempre de él.» «No lo creas.» «¿No sabes dónde está el refugio de ese muchacho?» «No lo sabe nadie.» «Me gustaría saber dónde se esconde.» «¿Por qué.» «Para ir a visitarle.» «Gai.» «No puedo remediarlo.» «No puedo remediarlo.» «Odio a los cobardes, tanto como a ciertos sheriffs.» «Y ese grupo que dicen ha pasado por aquí hace poco debe estar compuesto de muchos de ellos.» «Brenten guardó silencio.» «No quería discutir con Guy.» «Pero este continuó diciendo.» «El sheriff no quiere que pueda tener oportunidad de cumplir su amenaza.» «Y creo que tú también estás un poquitín asustado.» «No debe extrañarte.» «Ese muchacho es un constante peligro para nosotros, mientras continúe con vida.» «Fuisteis vosotros quienes le provocasteis primero.» «Brenten no respondió nada y continuaron el viaje en silencio hasta el campamento, donde desmontaron.» «Enseñando Raymond al forastero su hacienda o conjunto de cabañas.» «Y hablando de la extensión de bosques que le pertenecían así como de sus proyectos de adueñarse de los de Parker.» «El de la placa podría acusar a este de cómplice del asesino del juez y del sheriff.» «Y con ello colgarle y quitarle la mayor parte de la extensión de bosque limítrofe con la de él.» «Capítulo 9.» «Milton que estaba sentado sobre unas rocas, casi en lo más alto del monte o, conversando con Priscila sobre le sucedido en el campamento mientras el padre de ella escuchaba con atención.» «Pusose en pie al observar la actitud de Ikax.» «Ordenó silencio con el gesto al padre y a la hija y escuchó atentamente a su vez.» «Diciendo después de transcurridos unos segundos.» «Un grupo de hombres se mueve por este monte.» «Pronto.» «Llévese a Priscila lejos de aquí.» «Si descienden por allí con rapidez, llegarán al valle antes de que ellos hayan podido rodear la montaña y llegara de Dallas.» «Allí embarcan o esperan a que yo les avise.» «Si no he ido pasado mañana, no deben esperarme.» «Tal vez estés equivocado.» «No, Priscila.» «Estoy muy habituado a los ruidos del campo.» «En este caso no hay error posible.» «Hablan entre ellos.» «El viento arrastra hasta aquí a veces notas inconfundibles de voces humanas.» «Debéis obedecerme.» «Yo guardaré el campamento.» «Creo que los hombres que quedaron allí obedecerán después de aquello.» «Estoy seguro.» «Afirmó el padre de Priscila.» «El sheriff, después de lo sucedido y que han debido comunicarle, supondrá que tengo en este monte inmenso mi refugio.» «Por eso ha organizado un grupo para venir a cazarme y evitar así que vaya a buscarle a la ciudad.» «Confía tal vez, no en cogerme, pero sí en asustarme para que huya de aquí y le deje tranquilo.» «Está equivocado.» «Ven con nosotros.» «Nos iremos a casa de mi tío Fred.» «No he dejado jamás de cumplir mis promesas.» «Defraudaría a muchos que a pesar de todo fían en mi espíritu justiciero.» «Si en Salem conocieran los hechos, el sheriff no podría actuar como lo hace.» «Todos saben que Milton Drowley no atacó jamás a traición ni por la espalda.» «Esta vez han hecho las cosas para cargar la culpa en tu haber.» «Los ojos del juez estaban vaciados de dos disparos, y esa es tu marca.» «Por eso no puedo marchar sin hacer un castigo ejemplar y en un lugar bien concurrido.» «No discutas más y marchaos.» «Si estás tú aquí no podré moverme con libertad.» «Llévate al CAX.» «En caso de necesidad será una buena ayuda.» «El padre de Priscila, que en el fondo estaba muy asustado, decidió a ésta, que al fin comprendió lo conveniente de su marcha para los movimientos de Milton, más acostumbrado a los bosques y montañas que los que llegaban.» «Cuando Milton quedó solo puso en práctica lo que ya pensaba cuando pedía a los otros dos que marcharan.» «En vez de esperar a que le atacaran, fue él quien salió al encuentro de los atacantes.» «Si conseguía colocarse entre ellos, disparando en uno y otro sentido.» «Obligaría a que después de los primeros disparos cruzados entre ellos tuvieran que caminar en grupo dejando sitio.» «Para pasar con el caballo por los flancos sin peligro de ser descubierto.» «El monte obtiene una base de varias millas de diámetro.» «El caballo seguía a Milton como si se tratara del CAX y el joven sabía caminar sin hacer el menor ruido.» «En cambio él oía cada vez con más claridad a los que se acercaban.» «Entre órdenes constantes que pronto pudo oír perfectamente.» «Aquellas voces no le eran conocidas.» «El oído le indicaba que la marcha se hacía con aquellos hombres muy dispersos, a fin de poder abarcar mayor terreno.» «Con lo que él podría poner en práctica su propósito.» «Continuó avanzando hacia ellos y cuando estuvo seguro de la proximidad.» «Como aquellos hombres suponían lógicamente que el refugio estaría a mayor altura.» «Las precauciones con que caminaban eran mínimas y la observación del terreno por el que avanzaban era.» «Completamente nula.» «De no ser por su caballo, ¿a quién sería más difícil pasar sin ser visto?» «No tendría necesidad de disparar una sola vez para colocarse entre aquella banda de rastreadores.» «Tres troncos de gigantescos abetos casi juntos, le dieron un magnífico refugio para esperar el paso de aquellos hombres a ambos lados.» «Y entonces concibió la idea de esperar a que su caballo fuera o no descubierto.» «Bien podría suceder», pensó, «que como no creen encontrarme por aquí no concedan importancia a esta parte del monte.» «Si el caballo no era descubierto, podría ir hasta el pueblo sin ningún peligro, pasando antes por el campamento para cambiar de ropa y de sombrero, por si encontraba a alguno que le hubiera visto en su última visita a la ciudad.» «Hizo señas de quietud al caballo, acercándose a él para más seguridad, y dejándole entre unos árboles muy juntos.» «Debía intentarlo.» «Minutos después aplaudía esta decisión.» «El grupo de hombres continuaba ascendiendo hacia lo más alto de Lood, dejándole a él y a su caballo a espaldas de ellos.» «Sin prisa se encaminó al campamento, en el que fue recibido con expectación y sin temor.» «Los hombres que estaban al lado de Philip habían marchado, por temor, después de la muerte de éste.» «Uno de ellos, elegido por acuerdo entre los restantes, actuaba de capataz, en espera del regreso de Mr. Parker.» «Habían encontrado el depósito de madera seleccionada que Philip, con sus hombres, había hecho en el centro de un bosque de arces, apartado de los tajos en función.» «Cambió de ropa y de sombrero, esperó a que el día declinara para sentirse más seguro.» «Amparado por las sombras de la noche y se encaminó a Portland, después de informarse en el campamento de cuáles eran los bares más concurridos de la ciudad.» «No era fácil a quien no le conociese personalmente de antes, identificarle con rapidez.» «Su estatura, aunque no corriente, no era tampoco excepcional allí donde existían algunos tan altos como él.» «No tuvo el menor incidente ni antes ni una vez dentro del pueblo.» «La vida bulliciosa de Portland en aquella época, no permitía notar la falta de algunos hombres, ni nadie pensaba en el pistolero del noroeste, que sólo preocupara en realidad a quien, como el sheriff, estaba bajo una amenaza tan grave de éste.» «Entró en el bar elegido de antemano y ocupó un asiento a una mesa, no lejos de la puerta, desde donde podía observar a los que entraban y salían.» «Nadie se ocupó de él.» «Todos, o la mayoría, estaban atentos a aquel escenario en el que había siempre una cantante o una bailarina, cuyas actuaciones eran coreadas por aplausos y por frases que querían ser de ingenio y que no pasaban de sueces groserías.» «Hubo un descanso en el espectáculo, que no hizo descongestionarse por ello aquel local, en el que cada vez iba entrando más gente.» «Por fin Milton fijose en un grupo de hombres que entraron hablando entre sí de modo animado, suponiendo que serían de los pertenecientes a los rastreadores del OOD.» «Otros de los que había dentro se acercaron a ellos, hablando animadamente.» «Milton puso se en pie y acercose con disimulo, oyendo hablar a aquellos hombres.» «No habéis mirado bien.» «Encontramos su refugio, pero abandonado.» «Ha debido marchar lejos después de matar a Filip y a esos otros amigos de Filip.» «No creo que haya marchado muy lejos.» «He oído hablar de ese pistolero y no ha dejado de cumplir sus promesas.» «Yo no iría, desde luego, tras de él», dijo otro. «Es un duelo entre el sheriff y ese pistolero.» «Que lo arreglen ellos dos.» «Debemos ayudar al sheriff.» «Ese Milton Drowley asesinó al juez.» «No estoy tan seguro como tú.» «Tenía los ojos vaciados.» «Pero, vimos si tenía otras heridas antes.» «Pudieron dispararle por la espalda y después de muerto hacerlo en los ojos.» «Si te oye el sheriff.» «¿Por qué huyó Casper.» «Por qué huyeron todos los que estaban en su casa.» «He oído decir que hay testigos de que fue Casper quien mató al sheriff, culpando de esa muerte al cazador de Gamuza, que resultó ser ese famoso pistolero.» «Yo no oí nada de eso.» «Fue Milton Drowley quien le mató.» «No tenía la marca de él ese cadáver, y todos los demás que ha matado desde entonces la tenían.» «Con el juez no quisieron tener esa equivocación.» «Calla.» «Ahí entra el sheriff.» «Si te oye.» «Efectivamente, en esos momentos entraba el de la placa en compañía de un grupo de vaqueros.» «Milton miró bajo el ala de su sombrero, inclinado hacia la frente.» «A la puerta por donde apareció Smilly rodeado de cuatro hombres que reían estrepitosamente al dirigirse al mostrador.» «Parece que está contento, sheriff.» «Dijo el del mostrador.» «Tengo motivos para ello.» «¿Hubo suerte?» «¿Terminó con ese bandido?» «No.» «Pero ha huido.» «Hemos visto su refugio abandonado.» «Sabe que no es posible reírse de Smilly.» «Milton miraba con atención a Smilly, cuyo rostro recordaba tenuemente, sin poder fijar con exactitud dónde le conociera.» «Le sucedía lo mismo que con Stassa.» «Pero ahora éste le era menos conocido y no se explicaba por qué aquel deseo de perseguirle.» «Estrujó los recuerdos sin éxito alguno.» «Llegando a la conclusión de que tal vez no lo hiciera por poder desviar la atención sobre los crímenes del sheriff y del juez hacia él, escudados en su fama y aconsejado por Rangers.» «Poco a poco iba adquiriendo cuerpo en sus pensamientos la seguridad de que Smilly no le conocía personalmente.» «Si ha huido, quedará por plan tranquilo.» «Era una pesadilla ese hombre aquí», añadió el del mostrador, mientras preguntaba, «¿Whiskey?» «Sí, para todos.» «No creo que se atreva a venir por aquí sabiendo que yo sigo de sheriff.» «Milton, que vio cerca de él al que antes le defendiera en el otro grupo de habladores, creyó el momento oportuno de comprobar si Smilly le conocía o no.» «Si hubiera oído las cosas que yo oí en California de ese muchacho, no estaría tan tranquilo, sheriff.» «Dijo Milton.» «Smilly le miró, diciendo entre sonrisas.» «No te preocupes.» «He oído tanto como tú sobre él.» «Pues somos muchos en Portland los que tememos que cumpla su promesa escrita en tantos carteles.» «¡Bah!» «Bravo con hadas.» Comentó otro. «Dame otro whisky.» «Hoy nos habíamos reunido los mejores con las armas, si ese muchacho supiera de lo que somos capaces nosotros, estaría mucho más contento de haber huido.» «Fíjate, muchacho.» «¿Ves aquellas dos botellas de gin en el último estante a la derecha?» «Miró Milton, y con él todos los que habían oído.» «Sí.» «Respondió Milton.» «Fíjate bien en ellas.» «Una, dos y tres.» «Se oyeron dos disparos y las botellas quedaron sin golletes.» «Los amigos del que disparó le aplaudieron.» «El que había disparado sonreía complacido de aquellos aplausos.» «Imagínate si en vez de ser botellas se trata de la cabeza de dos personas.» «Exclamó, vanidoso, el autor de la proeza.» «Es algo maravilloso.» «Exclamó un testigo.» «No está mal.» «Dijo Milton.» «El que había disparado le miró fijamente y preguntó.» «¿Serías capaz de superarlo?» «Yo, no lo creo.» «Pero creo que ese Milton Drowley superaría eso con facilidad.» «No lo creas, muchacho.» «He oído de él cosas maravillosas.» «Todo fantasía.» «Me contaba un día Casper que en San Francisco, frente a diez hombres decididos, no dejó llegar ninguno a las armas.» «Bah.» «Yo se lo oí decir también a Casper.» «Eso te demostrará que es cierto.» «No lo creas, muchacho.» «Casper estaba un poco asustado con la trágica fama de ese muchacho.» «Protestó Smiggy.» «Tú mismo reconocerás que no es tan fácil alcanzar a esa distancia esas dos botellas.» «Depende de las armas, a veces.» «¿Usas un 38 o un 44.» «44.» «Para distancia tan pequeña va bien, pero a mayor distancia va mejor el 38.» «Con uno u otro calibre, me gustaría ver quién hace eso de los que estamos presentes aquí.» «Y yo no soy el mejor, ¿verdad, Max?» «¿Este te supera?» «Ya lo creo.» «Entonces estoy de acuerdo contigo.» «¿Sobre qué.» «Sobre Milton Drowley, que debe estar contento de poder huir, pero yo del sheriff no me fiaría mucho de esa huida.» «Es un hombre que no abandona fácilmente sus propósitos.» «¿Es que le conoces personalmente?» «Sólo le vi una vez.» «Pero todo lo que digo es lo que he oído decir por California sobre él.» «Yo no me dejo asustar por lo que se diga.» «Ya veis cómo huyó Casper, y él conocía muy bien a Drowley.» «Estaba asustado y nunca fue muy valiente.» «¿Casper manejaba las armas tan bien como tú, ¿verdad, Sheriff?» «Ya lo creo.» «Exclamó inconsciente Smilly, le vi buenos trabajos en California.» «Milton sonreía satisfecho.» «Max, demuestra a estos muchachos de lo que eres capaz.» «Como hablaban en voz alta se vieron rodeados por la mayoría de los hombres que había en el saloon.» «Amantes de aquellas exhibiciones.» «El interesado, riéndose, inquirió.» «¿Qué queréis que haga.» «Milton, que había visto colgando en el centro del local un cartel con el retrato de una bailarina de gran tamaño, que se movía algo por efecto de su poco peso y el viento que entraba por las abiertas ventanas.» «Dijo.» «¿Serías capaz de colocar dos disparos con rapidez en el cuello de ese dibujo que se mueve ahí?» «Y señaló la estampa.» «Así, moviéndose, es bastante difícil.» «Se te ha ocurrido lo único que puede hacerme fracasar, pero lo intentaré.» «Apartaos.» «Max empuñó sus armas y siguió los movimientos del cromo, disparando una vez, cuyo impacto dejó un agujero transparente en el mismo borde del cuello, aunque un poco hacia afuera.» «El otro disparo quedó junto al anterior por fuera.» «De todos modos, le aplaudieron con entusiasmo.» «El cromo estaría a más de ocho yardas y se movía demasiado con movimientos desiguales.» «Muy bien.» «Exclamó Milton.» «Extraordinario.» «Exclamaron los amigos del que había disparado.» «Los testigos le miraban admirados y Max le contemplaba con indiferencia y orgullo.» «Pero eso puede mejorarse mucho disparando con más rapidez.» «Agregó Milton.» «Todos le miraron en silencio.» «No lo creas, muchacho.» «Engaña ese movimiento.» «Inténtalo tú.» «Dijo Max al que había roto las botellas.» «El otro no se hizo repetir el ruego, disparó dos veces y aún se aproximó algo menos que Max.» «Tienes razón, Max, no es tan fácil.» «Comentó enfundando.» «A mí me lo parece.» «Dijo Milton, voy a ver.» «Yo creo que cuando existe ese movimiento lo mejor es disparar con la mayor rapidez.» «Como si lo que trataras es salvar la vida.» «Todos le escuchaban en silencio.» «Milton continuó diciendo.» «Para mis armas del 38 está demasiado cerca, pero intentaré mejorar eso.» «Fijaos bien en el rostro de ese cromo y avisadme cuando estéis atentos.» «Todos miraron al rostro del cromo, diciendo Max.» «Cuando quieras, muchacho.» «No había terminado de extinguirse la voz de Max cuando oyeron como un solo disparo y vieron con asombro que los dos ojos de la figura estaban perforados en el centro exacto.» «Capítulo 10.» «El pistolero del noroeste.» «Exclamó con terrores Millie.» «Milton Drowley.» «Exclamaron otros.» «Milton, con las armas empuñadas, haciendo un abanico dijo.» «Sí, yo soy.» «Nada tengo contra vosotros, y os habéis dejado engañar por este cobarde asesino.» «Yo no maté al sheriff.» «Lo hizo Casper, y le perdoné la vida en su bar porque prometió que diría la verdad.» «Pero el sheriff presente debió oponerse y colocaron los otros carteles.» «Smilly, completamente asustado, dijo haciendo un gran esfuerzo para conseguir articular las palabras.» «Fue Casper, quien, me aseguró que debía aumentar la prima por tu cabeza.» «Eres un cobarde, Smilly.» «Gritó Milton.» «Tú sabías que fue Casper quien mató al sheriff y no yo.» «Smilly estaba convencido de que aquel muchacho había ido en su busca para cumplir su promesa.» «Por ello, poco a poco se fue tranquilizando.» «Sabía que la única salvación para él sería confiar a aquel muchacho.» «Si no lo conseguía, estaba más que perdido.» «Te aseguro, muchacho, dijo mucho más sereno, que yo no sabía que fuera Casper quien disparó sobre el sheriff de haberlo sabido no le hubiera dejado huir.» «Pero no creo que fuera él.» «Todos los testigos afirmaron ante mí que fuiste tú.» «Eso no es cierto.» «Te lo juro.» «¿Hay aquí algún testigo?.» «Smilly, a sabiendas de que todos habían marchado tras Casper, hizo como que buscaba a alguno y cuando acabó de recorrer con la mirada a los reunidos, comentó.» «¿Quieres darme el nombre de alguno de ellos?.» «Ya no lo sé.» «La mayoría eran empleados del local de Casper.» «No conseguirás engañarme. Tú sabes que era Casper el autor del asesinato y de forma intencionada me echasteis las culpas.» «¿Por qué lo hicisteis?.» «Vuelvo a repetirte, muchacho, que fue Casper y varios testigos quienes aseguraron ver cómo disparabas a traición y por la espalda sobre mi antecesor.» «Milton empezaba a dudar por la serenidad de Smilly.» «Pero estaba seguro de que lo único que aquel hombre quería conseguir, era confiarle.» «Tú eres amigo de Casper, ¿verdad?.» «Sí.» «¿Cuándo le conociste.» «Aquí.» «¿Estás mintiendo?.» «¿Te aseguro.» «Todos los testigos se han dado cuenta de que estás mintiendo.» «No hace mucho aseguraste que habías visto utilizar las armas a Casper en California.» «¿No es cierto, muchachos?.» «Los testigos se miraron entre sí, moviendo la cabeza afirmativamente.» «Smilly se mordió los labios con rabia y volvió a intranquilizarse.» «Pero pronto volvió a serenarse, demostrando con ello a Milton que era un enemigo peligroso.» «Sonriendo.» «Sonriendo.» «Dijo Smilly.» «Es cierto que he mentido, pero si lo he hecho, ha sido por temor de que al decirte que le conocía de antes, pudiera pensar que estábamos de acuerdo para eliminar al serif y arrojar sobre ti las culpas.» «¿Y no es cierto?.» «No, muchacho, te lo juro.» «No conseguirás convencerme.» «Puedes creerme, muchacho.» «Si te perseguí es porque te creía el verdadero asesino del serif y del juez.» «¿Quién mató a este último.» «¿No fuiste tú?.» «Preguntó Smilly a su vez con valentía.» «Demasiado sabes que no.» «Si lo supiera, no te culparía.» «¿Dónde conociste a Casper.» «En California.» «¿Hace muchos años.» «Unos diez.» «¿Qué hacíais por allí?» «Trabajamos juntos durante una temporada por la Cuenca del Sacramento.» «¿Quitando el dinero a los mineros?» «Smilly miró muy serio a Milton, diciendo.» «Puedes insultarme todo lo que quieras.» «Creo que en el fondo lo merezco por fiarme de Casper.» «Pero te aseguro que si te perseguí y ordené poner esos carteles con precio por tu cabeza, era porque te creí sinceramente autor de esos crímenes.» «Si no me crees, puedes disparar sobre mí.» «No conseguirás engañarme, Smilly.» «Dijo Milton, sonriendo, quietos.» «Este grito fue dirigido a Max y al otro que hacía unos minutos había disparado sobre las botellas.» «Los dos empezaron a moverse y ante la orden de Milton quedaron como petrificados.» «Te aseguro que el sheriff está diciendo la verdad, muchacho.» «Dijo Max, el único responsable de todo lo que sucede es Casper.» «Debió reconocerte, y para deshacerse de ti debió disparar sobre el sheriff, obligando a sus empleados a acusarte.» «¿Dónde está ese cobarde?» «Preguntó Milton.» «No lo sé, muchacho.» «¿No se enteró de que él mismo confesó su crimen?» «Sí.» «Entonces, ¿por qué siguió acusándome a mí?» «Porque creí que lo habría confesado por temor a tus armas.» «No me dejaré engañar, Smilly.» «Nosotros nos conocemos de alguna parte, ¿verdad?» «Es la primera vez que te veo.» «Lo has podido comprobar hace unos minutos antes de disparar sobre este cromo.» «Si no llegas a disparar, no te hubiera reconocido.» «Esto era cierto y por ello, Milton dudó unos segundos.» «¿Conociste a Brown?» «Preguntó de pronto Milton.» «Smilly dudó unos segundos y después dijo.» «No sé a qué Brown te refieres.» «Conocí a varios.» «Este era un muchacho de mi misma edad.» «¿En California?» «Sí.» «¿Del comité de vigilancia?» «Efectivamente.» «¿Le conociste?» «Sí.» «¿Estabas con Casper y el grupo de cobardes que dispararon sobre la traición?» «No.» «Por aquel entonces yo ya estaba por este territorio.» «¿Estás seguro?» «Sí.» «¿Dónde está Brenton?» «Me imagino que estará en su campamento.» «Después de eliminarte, le haré una visita.» «Milton se interrumpió para disparar sobre el barman.» «Éste se desplomó sin vida y con un ojo vacío.» «Esta seguridad volvió a poner frío en la médula de Smilly y de sus amigos.» «Se suicidó.» «Comentó Milton.» «No supo conocerme a tiempo.» «Nadie respondió nada.» «Aunque de haberlo pretendido, el resultado hubiera sido el mismo.» «Ya que ninguno de los reunidos podía articular una sola sílaba.» «Max, el Sheriff y los otros dos que entraron con ellos, tragaban saliva con dificultad.» «Debes tranquilizarte, Sheriff.» «Dijo Milton.» «Es preciso que me respondas a varias preguntas.» «Smilly haciendo un gran esfuerzo, volvió a serenarse.» «Puedes hacer las preguntas que desees.» «Todo esto me está bien merecido por fiarme de un cobarde.» «¿Estás convencido de que no fui yo quien asesinó al Sheriff?» «Completamente convencido.» «¿Crees que fui yo quien mató al juez?» «Todo te acusa», respondió con valentía Smilly. «Cuando dices todo, ¿a qué te refieres?» «A tu marca.» «El juez cuando fue hallado muerto, tenía un certero disparo en cada ojo.» «¿Crees que tenía algo contra ese hombre para asesinarle?» «No lo sé.» «¿Viste el cadáver del juez?» «Sí.» «¿No tenía ningún otro disparo?» «No puedo decirlo, ya que cuando me lo dijeron me dediqué a rastrearle.» «Juré vengarle.» «Milton, sonriendo, guardó silencio.» «Su cerebro trabaje a gran velocidad.» «De pronto su rostro se iluminó con una sonrisa, se le acababa de ocurrir una idea que, sin pensarlo, puso en práctica.» «¿No te dijo nada el enterrador?» «No.» «Piensa que en ello te va la vida.» «No.» «Volvió a negar el sheriff después de unos segundos de duda.» «¿No te habló del disparo que tenía el juez en la espalda?» «Todos los testigos se miraron entre sí asustados y extrañados.» «Aquello era algo que todos desconocían.» «Smilly durante unos segundos volvió a perder la serenidad.» «No había nada de ello.» «Ese bribón se acordará de mí.» «¿Te lo dijo él a ti?» «Preguntó Max.» «Sí, y no solamente me dijo lo de la herida, sino que también me aseguró quién había disparado sobre el pobre juez.» «Smilly no pudo evitar el temblar visiblemente.» «Los testigos prestaron atención en espera de que Milton hablara.» «Con mucha dificultad.» «Preguntó Smilly.» «¿Quién fue?» «Me aseguró que fue el cobarde del sheriff en compañía de otro.» «Eso no es cierto.» «Bramó Smilly temblando.» «Será inútil que sigas negando.» «Dijo Milton sereno.» «El enterrador te reconoció a ti, pero no pudo reconocer a tu acompañante.» «Instintivamente, Smilly miró a Max.» «Milton comprendiendo el significado de aquella mirada, sonrió levemente.» «Fue Max quien disparó sobre el juez por la espalda.» «Exclamó Smilly completamente asustado.» «Max miró con odio a Smilly, diciendo.» «Siempre había asegurado que eras un cobarde traidor.» «Quietas las manos.» «O disparo.» «Gritó Milton.» «Max quedó inmóvil con las manos muy cerca de sus armas.» «¿Quién de los dos disparó sobre el juez?» «Fue él, muchacho.» «Dijo Max sereno.» «Y él fue quien, en combinación con Casper, eliminaron al sheriff para apoderarse de la placa.» «¿Sólo por eso lo eliminaron?» «No.» «Respondió Max, el sheriff había descubierto que Brenton se dedicaba a robar madera a Parker.» «Eso no es cierto.» «Yo puedo asegurarte que sí, muchacho.» «Lo hacían en los límites de las parcelas.» «Además necesitaban tener la placa a su lado para la eliminación de Parker y su hija.» «Brenton trató de asesinarla, pero los hombres que salieron tras Priscila, no supieron eliminarla.» «Eres un traidor.» «Bramó Smilly.» «Aún no ha llegado vuestro momento.» «Dijo Milton.» «Antes de mataros quiero que confeséis todos vuestros delitos para que no quede la menor duda sobre mi inocencia.» «Con lo que hemos oído es más que suficiente, muchacho.» «Dijo uno de los testigos.» «No nos queda la menor duda sobre la ruindad del sheriff.» «No debes matarle, muchacho.» «Seremos nosotros quienes le colguemos.» «Milton Drowley.» «Exclamó Milton.» «Siempre ha cumplido sus promesas y no dejaré de cumplir ésta.» «He de ser yo quien mate y elimine a esta pandilla de asesinos organizados.» «No debes matarme, muchacho.» «Dijo Smilly completamente aterrado.» «Yo haré una confesión de todo.» «¿Por qué mataste al juez?» «Porque me amenazó con ir a Salem a denunciarme.» «Eres repulsivo.» «Dijo Milton.» «No sé cómo me contengo.» «Nosotros nos encargaremos de ellos.» «Dijo un testigo.» «¿Quietos.» «Ordenó Milton al ver el movimiento de los reunidos.» «Han de morir a mis manos.» «Smilly y sus amigos sabían que aquel muchacho no les perdonaría y por ello vigilaron con atención en espera de un descuido.» Milton, que sabía que era esto lo que esperaban, enfundó sus armas, diciendo.» «Aunque ninguno de vosotros cuatro merecéis que se os conceda la defensa, no quiero que nadie diga que Milton Drowley dispara a sangre fría.» «Podéis defenderos.» «No era necesario que Milton les animara, ya que tan pronto como depositó sus armas en las fundas, ocho manos se movieron a la máxima velocidad de sus facultades.» «Pero sólo las de Milton entonaron la canción de la muerte.» «Cuando dejó de disparar, había cuatro cadáveres sobre el suelo del local.» «Los cuatro con los ojos vaciados.» «Los testigos se cubrieron los rostros para no presenciar aquel espectáculo.» «Aún no terminó mi promesa.» «Exclamó Milton.» «Quedan otros dos cobardes con vida.» «Los reunidos le contemplaron admirados y asustados.» «Aquel muchacho era un verdadero demonio con armas.» «¿Quién sabe dónde puedo encontrar a Brenton y a Casper.» «Al primero, dijo un testigo, podrás encontrarle en su campamento.» «Casper hace varios días que desapareció de aquí sin que nadie sepa su paradero.» «Le encontraré se esconda donde se esconda.» «Bramó Milton.» «Un vaquero entró en el local, diciendo.» «Acaban de matar a Witte por defender a Drowley.» «Han sido.» «Se detuvo al ver la escena que ante sus ojos se ofrecía.» «Con la mirada buscó al posible autor de aquellas muertes y su vista se detuvo en Milton que aún empuñaba sus.» «Cold.» «Puedes seguir hablando, muchacho.» «Dijo Milton.» «No tienes nada que temer.» «¿Quiénes fueron los que mataron a Witte?.» «Preguntó uno de los testigos.» «Pero el vaquero no podía articular una sola palabra.» «Su vista estaba clavada en Milton.» «Ya te he dicho que no tienes nada que temer.» «Dijo de nuevo Milton.» «Todos son testigos de que eran unos cobardes.» «Así es.» «Confesaron ser los asesinos del juez y del sheriff», declaró otro testigo. «Por eso mataron a Witte.» «Dijo el asustado vaquero.» «Aseguró que él no creía a Drowley, mejor dicho a ti, autor de esos crímenes.» «¿Quiénes le mataron?» «Preguntó Milton.» «Tres hombres de Brenton.» «¿Dónde le mataron?» «En el local de Casper.» «Aún están allí.» «Voy a vengar a ese muchacho.» «Dijo Milton encaminándose hacia la puerta.» «No debes ir, muchacho.» «Son tres pistoleros.» «Gracias por la advertencia, muchacho.» «Pero he de vengar a ese muchacho que confió en mí.» «Y sin hacer el menor comentario, salió del local.» «Muchos le siguieron.» «No daría por el pellejo de esos tres ni un solo centavo.» «Comentó un testigo.» «Hemos podido comprobar que no era fantasía lo que se hablaba del pistolero del noroeste.» «Yo creo que es muy superior a todos.» «De no haberlo visto, jamás hubiera creído que esto pudiera hacerse.» «Comentó otro.» «Y los dos que hablaron así, salieron tras Milton también.» «No querían perderse la nueva exhibición de Milton Drowley.» «Final.» «Milton entró en el local de Casper con el sombrero muy calado y echado hacia el rostro para no ser reconocido.» «Uno de los hombres de Brenton, con las armas empuñadas, decía.» «Y esto le sucederá a todo aquel que defienda a ese pistolero.» «Milton observó a éste y a otros dos que estaban a su lado.» «No cabía la menor duda de que eran los asesinos de aquel muchacho que yacía sobre el suelo.» «Esperó a que enfundara aquel subcold.» «Cuando lo hizo», preguntó Milton, adelantándose a todos los asustados testigos. «¿Quién disparó sobre ese muchacho?.» «Los hombres de Brenton se fijaron en él, pero como no le conocían, uno de ellos dijo.» «Fuimos nosotros.» «¿Por qué?.» «Simple curiosidad.» «¿De dónde sales, muchacho?.» «Inquirió otro de aquellos tres.» «Es la primera vez que te veo.» «Soy forastero.» «¿Por qué le matasteis?.» «Por defender a un cobarde pistolero.» «Pues no parece que hiciera ningún movimiento sospechoso.» «Sus manos están muy separadas de las armas.» «¿Qué quieres decir con ello?.» «Que ese muchacho fue asesinado.» «Los testigos se miraron entre sí asustados.» «Los tres hombres de Brenton sonreían.» «Será preferible que sigas tu camino, muchacho.» «¿Dijo uno de ellos?.» «A todo el que defienda a ese pistolero le sucederá lo mismo.» «¿Estáis seguros?.» «Dijo Milton sonriendo.» «No debemos prestar atención a este muchacho, pues por ser forastero no comprende lo que sucede.» «Fijaos bien en mí.» «¿No me conocéis?.» «Los tres vaqueros se fijaron en Milton y, a juzgar por sus rostros, estaba seguro Milton de que no le reconocían.» «¿Seis pies y medio de estatura, vestido de gamuza?.» «¿No os dice nada todo eso?.» «Agregó Milton.» «Ahora los tres vaqueros palidecieron visiblemente, retrocediendo asustados.» «Milton Drowley.» «Exclamaron a la vez.» «El mismo.» «Bramó Milton.» «Y he venido a vengar a ese pobre muchacho que fío en mí.» «Voy a hacer con vosotros lo que acabo de hacer con el cobarde del sheriff y tres amigos más.» «Los reunidos en el local se miraron asombrados.» «Ninguno de ellos, a no ser los que entraron tras Milton, conocía la muerte del sheriff a manos de él.» «Es, Ceu, Cha, Mu, Cha, Cho.» «Dijo uno con mucha dificultad.» «Calla.» «Gritó Milton.» «Sois unos cobardes.» «Debes perdonarnos, muchacho.» «Gritó otro poniéndose de rodillas al hablar.» «Cobardes.» «Gritó Milton.» «¿Acaso tuvisteis vosotros compasión de ese muchacho?.» «No, so, Trous.» «El que estaba hablando saltó hacia un lado al tiempo que sus manos buscaban las armas.» «Milton tuvo que esforzarse para conseguir que aquella traición no surtiera efecto.» «Disparó sobre los tres.» «Los dos que estaban de pie cayeron con la señal de Milton Drowley.» «El otro, por temor de fallar y por la sorpresa que no esperaba, a juzgar por el miedo que demostraba tener, disparó sobre su pecho.» «Los testigos, admirados, contemplaban embobados a Milton.» «Por primera vez, Milton Drowley no ha matado con su marca», comentó Milton. «Tuve temor, por primera vez, de fallar.» «Dicho esto, salió del local.» «Cuando salió los reunidos empezaron a hacer comentarios.» «Éstos cesaron al ver entrar de nuevo a Milton.» «Éste se encaminó hacia el muchacho que había muerto por defenderle y poniendo una mano sobre el pecho del muerto.» «Dijo.» «Siento que por mi culpa hayas pagado la máxima pena.» «Pero puedes descansar tranquilo.» «Estás vengado.» «Yo me encargaré de sufragar todos los gastos.» «Y de nuevo salió del local.» «No, Brenten», dijo Guy. «No os ayudaré a eliminar a ese muchacho.» «Si me he detenido aquí, es porque estoy cansado de huir.» «Tan pronto como descanse, marcharé muy lejos y procuraré cambiar de vida.» «Estoy harto de huir de un lado para otro constantemente.» «Piensa que si nos ayudas, podrás marchar con un buen puñado de billetes», dijo Brenten. «Éstos te ayudarán a conseguir tu propósito.» «Parece mentira que no me conozcas después de tantos años.» «Ya sabes que siempre odié la traición y la cobardía.» «Piensa que son diez mil dólares», agregó Brenten. «No mataría a nadie por conseguir todo el oro de la unión.» «Ya me conoces.» «No debes insistir.» «Y te aseguro que si pudiera encontrar a ese muchacho, posiblemente me uniera a él para eliminar a todos los cobardes que os habéis cobijado en este pueblo.» «Brenten palideció ante este insulto, pero debía conocer a Guy muy bien, ya que dijo.» «No debes incomodarte, Guy.» «Odio la cobardía.» «El capataz de Brenten miró a cuatro vaqueros más que había en el comedor o, mejor dicho, lo que hacía de comedor en el campamento, y observó.» «Yo creo que Guy se está haciendo viejo.» «No lo creas, Abraham», dijo, «sereno, Guy.» «Tú me conoces como Brenten desde hace varios años y por ello debes saber que siempre odié la traición y la cobardía.» «Yo aseguraría que lo que te sucede es que temes a ese drowli.» «Guy, sonriendo, advirtió sin elevar el tono de voz.» «Si vuelves a insinuar de nuevo que tengo miedo, te mataré.» «Abraham no pudo evitar un escalofrío al escuchar estas palabras.» «Habían sido dichas con naturalidad y le impusieron más respeto que si lo hubieran sido en tono elevado.» «Abraham cruzó una mirada con Brenten y los otros cuatro vaqueros.» «Guy, que se dio cuenta de esta mirada, observó.» «Espero que no me obliguéis a disparar sobre vosotros.» «Ya sabéis que soy mucho más rápido que vosotros.» «Nadie piensa en disparar sobre ti, Guy», dijo, sonriendo, Brenten. «Pero creo que haces mal no ayudándonos a atrapar a ese muchacho.» «Ya te he dicho con sinceridad lo que pienso sobre este asunto.» «Y de estar ese muchacho en peligro, creo que dispararía sobre vosotros para evitar que cometierais un nuevo asesinato.» «Este muchacho, por lo que me has contado, no os ha hecho nada para que le persigáis como a una fiera.» «Por desgracia, yo sé lo que es estar huyendo constantemente.» «Pero pronto me retiraré de esta vida y no volverá a hablarse de mí.» «Siempre lo ambicioné, pero no tuve fuerza de voluntad para retirarme de las compañías que poco a poco me iban pudriendo.» «Milton, que se había acercado hasta el campamento de Brenten para terminar de una vez con aquella pesadilla y salir al encuentro de Priscila y su padre, escuchaba esta conversación.» «Por una ventana observaba a los reunidos mientras escuchaba complacido las palabras de Guy.» «Fijándose en el con detenimiento, le recordó de California.» «Pero en esos momentos el galope de un caballo le obligó a esconderse.» «Su rostro se iluminó con una sonrisa de satisfacción y tuvo que realizar un verdadero esfuerzo para contenerse, y no disparar sobre el recién llegado.» «Era Casper.» «Estaba de suerte.» «Casper desmontó ante la cabaña y entró decidido.» «Milton volvió a su observatorio.» «Casper, al reconocer a Guy quedó paralizado y, sonriendo, dijo.» «Hola, Guy.» «¿Cuándo has venido?.» «Hola cobarde.» «Saludó Guy, haciendo sonreír a Milton.» «Escucha, Guy.» «Dijo Casper con dificultad.» «Aquello debes olvidarlo, te aseguro que no fui yo el verdadero responsable.» «Tuve que salir huyendo sin tiempo para avisarte.» «Es inútil que mientas.» «Yo sé que me denunciaste y me culpaste de todos los excesos y barbaridades que hiciste tú en San Francisco.» «Guy.» «Intervino Brenten, aquello debes olvidarlo y así me lo prometiste.» «Lo hice para que no pudieras mandarle aviso», dijo sonriendo Guy. «Todo este tiempo lo dediqué a buscaros.» «Serán mis últimos disparos.» «Brenten, Casper, Abraham y los otros cuatro vaqueros, se miraron asombrados.» «No creáis que me preocupa que me matéis a mí también.» «Pero juré vengarme de vosotros y lo haré.» «Uno de los vaqueros, cubierto por otro compañero, con mucho cuidado desenfundó un Colt, que empuñó firmemente, y dijo.» «Levanta las manos, Guy.» «No te muevas si no quieres morir.» «Guy, muy pálido, obedeció.» «Casper y Brenten, así como los otros, reían a carcajadas.» «Has sido un suicida, Guy.» «Exclamó Brenten.» «Siempre te consideré muy inteligente.» «Mañana tu cuerpo adornará una rama de uno de estos árboles que rodean el campamento.» «Dijo riendo Casper.» «Me queda la esperanza de que Milton Drowley cumpla su amenaza.» «Comentó tristemente Guy.» «Ese no tardará mucho en caer en manos de Smilly.» «Dijo Brenten, confieso que me habías engañado.» «Vamos a colgarle.» «Propuso Abraham avanzando hacia Guy.» «No te fíes.» «Dijo Brenten.» «Recurrirá a cualquier truco.» «Será preferible que disparemos sobre él, primero, y una vez muerto, le colguemos.» «El vaquero que empuñaba el colt», dijo. «Con mucho gusto, patrón.» «No me gustó Guy nunca.» «En ese momento, una detonación impuso terror en los reunidos.» «El vaquero que empuñaba el colt, se desplomó sin vida.» «Guy, sonriendo, contemplaba a los que pensaban matarle.» «Brenten y Casper quisieron ir en busca de sus armas pero Milton, que fue quien había disparado, se les adelantó, ya que sólo tenía que apretar el gatillo.» «Guy consiguió disparar sobre los otros tres vaqueros.» «Minutos más tarde quedaban siete cadáveres en la cabaña.» «No olvidaré jamás que te debo la vida, muchacho.» «Decía por el camino Guy Hamilton.» «Debes olvidarlo y cambiar de vida, como era tu propósito.» «Puedes estar seguro de que lo haré.» «Si no fuera tan conocido, Guy, por esta zona, podría quedarse de encargado jefe en el campamento.» «Dijo Mr. Parker.» «Prefiero marchar de capataz al rancho de estos tórtolos.» «Repuso riendo Guy.» «Priscylla y Milton también rieron.» «Además será preferible que el pistolero del noroeste desaparezca de esta zona.» «Indicó Priscylla.» «Podría venir otro grupo y culparle de otros asesinatos.» «¿Cuándo pensáis casaros?.» «Preguntó Parker a su hija.» «Tan pronto como se decida Milton.» «No sé, pero creo que preferiría seguir huyendo a encerrarme en un rancho bajo el dominio de esta.» «Dijo riendo Milton.» «Aún puedes arrepentirte.» «Exclamó Priscylla riendo a su vez.» «Estás a tiempo.» «Sería la primera pieza que se le escapara al pistolero del noroeste.» «Todos rieron de buena gana.» «¿Entonces, Guy marchará con vosotros?.» «Inquirió Parker.» «Sí.» «Respondió Guy.» «Espero que no encuentre ningún conocido en Wyoming.» «Cuantas más millas ponga entre estos lugares y yo, será mejor.» «Me parece una buena idea.» «Declaró Parker.» «Y a Milton también le conviene alejarse de estos parajes.» «Supongo que colgaréis vuestras armas, ¿verdad?» «Yo me encargaré de colgarlas en un lugar seguro.» «Dijo Priscylla.» «Y cuando sea viejecita, contaré a mis nietos la historia de esos cuatro Colt.» «Todos rieron.» «Fin.» «Volga» «567, wird deoozzy» «Chicken»